¡Buenos días, familia! ¡Mortes 25 de abril! Señores, ando bien contento. ¿No vas a venirse ahí ahora? No, sí. No, sí vas a venirse ahí, claro que vas a venirse ahí. Viene tardecito, pero viene. De hecho, ya no tarden en llegar, pero ya está con nosotros aquí Giselle Bravo. ¡Presente, señor! El locutor más guapo del cuadrante y el chino. ¡Presente! No más lo que es. No más lo que es. Es berro. Y los locutor y los adi, porque el locutor es feo. Seamos feos, pues, ¿verdad? Y cuando hay un locutor que está más humedillos, la envidia. El nivel de guapura aumenta, porque lo comparan con todos los demás que están atrás. Ya encontré uno joven. Por eso el chino es el locutor más guapo del cuadrante. No malo que... El que está con la bronca está jovencito y está guapito. ¿Quién? ¿Cómo se llama este...? Ah, sí, no sé. Ese. Ah, sí. Ese. No sé. Así es chino. Y guapito, alto. Y joven. Y joven. Él sí está joven chino. Y me acompaña, obviamente, Giselle Bravo. Los controles la chica, a Ferrari. La operadora más qué. La operadora más sexy. Más perrona. Más sensual y misteriosa. ¿Cuándo la va a sacar ya, hombre? Ya pronto la voy a sacar. Ya pronto, pronto. Cuando ella... Pero del show. Diga, don Cheto, ya estoy lista para que me aviente así al mundo a que me vean, ¿no? Y eso va a ser el gran momento. Y Zahid, pues todavía no llega, pero en cualquier momento ya estará aquí con nosotros para empezar este programón. Y hoy lo vamos a empezar de una manera bien perrona porque nos acompaña, como todos los martes, nuestra querida amiga. Ella es psicóloga, doctora, escritora, conductora y todo lo que acabe en hora. ¡Hora, pues, Silvio Almedo! Buenos días. ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! Muchas gracias, muchas gracias. Y además porque del tema que voy a hablar hoy es algo que la gente piensa que no puede pasar. Todos tenemos ideas limitantes, ¿no? Las ideas limitantes son aquellas ideas que nunca cuestionamos. Son como dogmas de fe, ¿no? Y uno de los grandes dogmas que tenemos como sociedad es que los padres, los padres siempre son buenos y los padres siempre te aman incondicionalmente. Claro. Y la realidad es que hay padres tóxicos y la realidad es que también hay padres que pueden ser letales. Ok. Ojo, no generalicemos. Estamos hablando de una minoría. Ok. Entonces, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que la gran mayoría de los padres tienen un grado de toxicidad. Ok. Ay, Silvio Almedo, creo que aquí a lo mejor vas al resultar que yo soy un padre tóxico porque creo que así a lo mejor puedo llegar a serlo. Yo he conocido padres tóxicos de un nivel de toxicidad y que es inimaginable. Sí, es inimaginable en este sentido porque uno crece con esta idea de lo que representa el ser papá y el ser mamá. Y también uno se hace la idea de decir, bueno, la mamá representa todas estas cosas, el papá representa todas estas cosas. Y cualquier situación que no esté dentro de estas cosas maravillosas y magníficas que significa ser papá, pues ya no es una cosa normal, ¿verdad? Pero yo me he topado con historias de padres tóxicos que ahorita sobre la marcha las podemos platicar. Es un padre tóxico. Sí, ¿cómo identificas a un papá tóxico? Vamos a identificarlo. Bueno, vamos, ahora todos nosotros vamos a pensar si hemos vivido esta situación. Ok. ¿Alguna vez en la cena de Navidad o cuando estás con tu mamá o con tu papá que ya son mayores, de repente reaccionas desproporcionadamente a un comentario que ha hecho? Como diciendo, ya no lo tolero. O es que Silvia ya siempre, siempre dejas la mesa sin limpiar. A ver, algunas veces les ha pasado eso, el tener una reacción completamente desproporcionada o hay algo que ya no, que te revienta de tus padres. Eso puede ser una señal de que hay... Como un trigger, ¿no? Como un trigger lo que dicen trigger. Es un detonante de que puede haber tenido una relación tóxica. Otro, ¿eres una persona que no puedes hacer nada sin tus padres? ¿Eres una persona que todas tus parejas te están constantemente diciendo que tienes una relación demasiado cercana con tus padres? Mamis, papitis. ¿Eres una persona que dices que tienes unos hijos ahora mismo y estás como obsesionado de nunca hacer lo que te hicieron tus padres? Sí, ahí está. Si en alguna de esas has dicho sí, la probabilidad que hayas tenido una relación tóxica con tus padres es alta. Y vamos a hablar de la toxicidad. La toxicidad es como la comida. Sí. Hay cosas que te sientan mal, otras que te hacen vomitar y otras que te pueden envenenar. Sí. Exactamente lo mismo pasa con las relaciones. Hay algunas incluso que aunque te duelan te vacunan, ¿no? O sea, hay ciertas situaciones que tu padre y tu madre te pusieron, que te hicieron más fuerte sin dejarte un trauma, ¿ok? Claro. En psicología, las relaciones de vida, lo que nos pagamos por ella no tiene que ser tan alto que nos dejan una deuda emocional. No sé si me explico, ¿no? Los aprendizajes tienen que tener a lo mejor una parte de dolor, pero no te pueden dejar una cicatriz. Entonces vamos con lo primero. Hay algo que tenemos que tener en cuenta. Muchas veces los padres se vuelven tóxicos porque nos aman demasiado. Sí. ¿Por qué? Porque a lo mejor típica mujer que el marido lo deja y le dice a sus hijos, tu padre no nos quiere. No, 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 tu padre no te quiere a ti como mamá, pero a lo mejor a tus hijos sí. Ah, ok. Claro. Típica mujer que trata a los hijos como, es que mi hijo es mi mejor amigo. No, es que estás sustituyendo al marido. Con tu hijo. Con tu hijo. Ok. Típica mujer. Y cuidado, esto es muy peligroso porque lo hacemos todos los padres. La sobreprotección. La sobreprotección es un tipo de maltrato. Lo siento. ¿A poco sí? Sí, claro. Claro, porque el problema que tenemos es que todos tenemos que tener aprendizajes dolorosos y esos aprendizajes dolorosos tienen que pasar y nosotros ahora estamos obsesionados en no... Que no le pasa nada al baby. Que no le pase nada. Que no come terrores. Que no sufra lo que tú sufriste. Y llega a la mayoría de edad y es un bebé emocional que no ha tenido ningún golpe. Entonces, aunque cuando los tocas, ya chillan con razón. Entonces, claro, es justo lo contrario que nos pasó a nosotros. A nosotros, digamos que alguna vez no les dieron la chancla. Sí, claro. El gancho. El gancho. El cinturón. El cinturón. Claro. El cable de la plancha. Ahí, ¿qué pasa? Ah, pues yo toda sedada. Lo que ahí pasó es que una cosa es recibir una consecuencia de un acto que está mal y otra cosa es pagar con un latigazo. Cuando a ti te dan un latigazo, cuando a ti te maltratan físicamente, lo que te va a pasar es que ya no vas a volver a intentar algo porque te da miedo. Porque la consecuencia es demasiado grande para poder experimentar, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Yo siempre le digo, mucha gente me dice, es que hay cosas que no aguanto de mi padre. Yo creo que mi padre fue mal padre o mi madre fue mal madre. Bueno, nadie sabe sabiendo cómo ser buen padre o buena madre. Claro. Pero sí es verdad que es como el abrazo. Nunca les ha pasado que los abrazos son ricos y aunque te quieran muchos y cuando te abraza alguien muy, muy fuerte, pues... Pues te lastima. Te lastima. Y es lo que hacemos nosotros como padres. Entonces, vamos a ir por distintos... O sea, primero también hay que entender que otro tipo de maltrato es lo que estamos aplicando ahora a los hijos en la actualidad. Y lo que está pasando... Y todo esto es toxicidad, en mayor o menor grado. Ahora nosotros queremos crear una infancia perfecta para nuestros hijos. Claro. Queremos llevarles a Disney, a Lego. Queremos que viajen mucho. Queremos que tengan las mejores zapatillas. Que no sufran lo que yo sufrí. Que no sufran lo que yo sufrí. Que tengan lo que yo no tuve. Que se crean los más guapos. Que por cualquier cosa que hacen bien, ¡bravo, bravo! O sea, les estamos dando demasiado, les estamos... Hemos creado una infancia de caramelo y cuando llegan a la adolescencia, ¿qué pasa? Que se dan cuenta que todo es mentira. Exacto. ¿Y a quién tiene rabia? A los papás. A los papás que no me enseñaron. Claro. Dicía mi abuela, el canasto de gorda no está tan bajito porque nos regañaba porque no hacíamos ciertas cosas o porque no nos acomediamos a ir a la parcela o lo que sea. Y decía, para que aprendan al rato que crezcan, el canasto de gorda no está tan bajito allá afuera. Como diciendo, el mundo no va a ser buena gente y contigo. Entonces nosotros preparamos a nuestros hijos para que se enfrenten a una realidad que no concuerda para nada con lo que tú le estás enseñando en casa. Y yo tengo que asumir que yo soy culpable de este comportamiento. ¿Por qué? Porque digo, pobrecillo, ay, 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 y esto y lo otro. Y si yo comparo, obviamente no debería, pero si yo comparo mi infancia con la de mis hijos. Totalmente. No se compara en lo más mínimo lo que nosotros sufriamos y nos castigaban. El otro día le platicaba, jugando, criticábamos a unas personas ya a veces en la casa, ¿verdad? Y decían, hombre, a su hijo le pegaban con un suéter. No. O sea, es de, te portaste mal y agarraron un suéter. Pau, Pau. Con la mano, Pau. A mí, vale, a nosotros una riata con una cuarta del caballo, güey, nos botaban. No que esté bien y que debemos hacer lo mismo. Es si no es el propósito de este ejemplo. Es, nos empeñamos tanto en que todo sea perfecto que no lo estamos preparando para un mundo imperfecto. Claro, e injusto. Entonces, hay dos cosas. Nuestros padres nos educaron en el castigo y en el dolor. Y nosotros estamos educando en un exceso de azúcar. Digamos que estamos haciendo a nuestros hijos diabéticos emocionales. En ambos casos, hay amor de los padres. Hay que entender que estos padres son tóxicos o tienen, digamos, estrategias tóxicas, pero que aman a sus hijos. ¿Ok? O sea, no es que lo hagan con dolor, no es que lo hagan con intención. En el fondo lo hacen con amor, con una necesidad de que sus hijos aprendan o, en el caso de nuestra generación, que aprendiéramos. Y en el caso de la nuestra, hacia nuestros hijos, que no sufran. Y esa palabra, que no sufran, es muy peligrosa. Ojo, pero ahora voy a hablar de un tipo de padres tóxicos que pueden llegar a ser letales. Vamos a una canción y regresamos después del corte comercial con Silvio Almedo. Padres tóxicos que pueden llegar a ser letales. Eso estamos hablando. Sí, nos duele mucho los que somos papás, pero probablemente nosotros seamos unos padres tóxicos que no estamos ayudando a nuestros hijos en nada. No los estamos preparando para nada de lo que les espera acá en el mundo real. Regresamos. Don Cheto Nos acompaña nuestra psicóloga Silvio Almedo. Estamos hablando de padres tóxicos, donde ya dos, tres, nos empezó a quedar el saco, señores. Ojalá, la güera esté escuchando. Ahora, hay diferentes niveles de ser un padre tóxico. Aquí lo que me está haciendo interesante a mí en lo personal es que la toxicidad viene de ser muy bueno y de ser muy malo. Si tú dices tú, tóxico, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Algo malo. Un papá malo, enojón. Una mamá así, asá, que a la primera se quita el cinto, que te castiga y que te pone afuera con unos ladrillos en los brazos a la hora, a tres horas en el sol. Eso significa uno, pero no. Un padre tóxico también es el que todo te está. Ay, mi hijo. Ay, pobrecito. No le sufra. No le pegues. No lo esto, no lo otro. Eso es igual de tóxico que lo otro. Pero sabes que yo, yo, por ejemplo, en mi caso, yo me doy cuenta, bueno, en mi relación con mi mamá, que acabo de pasar con ella cinco días encerrado en un barco, que los papás son los clásicos que con una rascadilla te abren las heridas que ya tienes trabajadas. Como que saben dónde darte, ¿no? Y que uno también tiene que ponerle límites. Sí. Y muchas veces que yo les pongo límites, mis hermanas, las grandes, me dicen, ay, eres grosero con mi mamá. O sea, no, le estoy poniendo límites a la señora, porque si yo no le digo que no está bien que me diga que me veo gordo o que no me ponga eso, no le estoy poniendo en su lugar de que no me debe de decir, porque yo ya lo tengo trabajado. Si lo tienes trabajado, no te tienes que enojar. Exactamente. Claro, o sea, yo les comento, a mí mi madre sabe lo que me dice, ay, hija mía, con lo bien que estarías tú en Madrid y teniendo un trabajo de funcionaria. Sí. O sea, sí. O sea, pues es así. Ese tipo de comentarios que suelen hacer los papás, y creo que más en específico las mamás, lo dicen con buena intención, siento como que dentro de su corazón, pero a la hora de que te lo dicen, no te lo dicen de una manera tan bonita. Si su delivery no es lindo. Exacto. Te voy a decir una cosa, yo no voy a hablar por, por, pues no, esto lo debe decir Silvia, pero viene del amor, como ella lo decía. La toxicidad también viene del amor. O sea, ella, tu mamá te está diciendo, estás bien gordo, Saeed, porque se preocupa de que estés gordo, pero no sabe cómo decirte, ay, hijo, debería, fíjate que te veo un poco más repuestito, no, no, no sé, es difícil también cómo plantearlo. O sea, si yo no sé cómo plantearlo, menos una, menos tu jefa. Pero, pero, fíjate, donde hay confianza, en España se dice hay asco, porque tú, seguro que tu mamá no le dice a una persona estar muy gorda. No. O sea, cuando hay una confianza, de repente, la gente no suelta verdades, suelta verdadazos, o sea, te hiere con esa manera de hablar. Yo, hay cosas que, en el caso de todos nosotros, que hemos tenido una relación tóxica en grados, o sea, porque la toxicidad existe hasta en el agua, o en que no hay agua pura, ¿no? Hay que entender, hay que poner unos límites a los padres diciendo, no los voy a cambiar, pero sí voy a cambiar mi manera de sentir y de reaccionar, de reaccionar ante ellos. Pero claro, hay luego padres que son verdaderamente letales. Y que esos padres, y esos padres, todo lo que te diga la gente es que a los papás tienes que perdonarlos, tienes que seguir con ellos, cuidado. A veces, en este tipo de padres hay que alejarse. Estoy hablando de aquellos padres con una enfermedad mental, de aquellos padres, que ahí los tienes que cuidar, pero tienes que tener una distancia emocional enorme, o de aquellos padres adictos. Oh my God. Padres adictos. Si tú vienes de un padre alcohólico o de una madre alcohólica, va a haber un momento en tu vida que, a lo mejor, si tu padre sigue con esa adicción, tienes que alejarte. Ajá. No hay manera. Porque incluso cuando te acercas, es un chantaje emocional para él o ella no salir de la droga. Sí, el adicto, el papá adicto, lo he visto yo en muchas ocasiones, el papá adicto, si tú dices, ¿sabes qué jefes que me hacen? Tú te das cuenta que te hace mucho daño estar al pendiente de tu papá, que no entiende, que recae, que recae, que recae. Porque el día que te alejes y digas, ¿sabes qué? Ya estuvo, ya no puede hacer cargo, no quiere, y va a decirte, no me quieres, es mi único apoyo, por eso yo uso drogas. Claro, y la gente te dice eso, es que es tu papá como a ti, Saeed, es que como le hablas así a mi mamá. No, entonces también hay que tener en cuenta que sí, tu papá puede ser tu papá, pero si tu papá está enfermo, pero si tu papá tiene un problema, enfermo mental, pero si tu papá tiene una adicción. En el caso de las adicciones, o sea, los papás o los adictos son los mayores chantajistas del mundo. Entonces hay que poner un límite emocional, pero sobre todo en el caso de la adicción, hasta físico, es, te puedo ayudar hasta aquí, pero si te intento rescatar de ese pozo y tú me tiras, al final yo voy a caer contigo. Bien decía un dicho viejo, el enfermo, enferma al sano. O sea, estar tanto al pendiente de una persona enferma, si no te cuidas, tú terminas también madreado. Claro, claro. Uy, yo conocí historias de mujeres que vivían con su mamá o con su papá y se murieron primero que el papá enfermo, que la mamá enferma. Se enfermaron. Sí, se enfermaron, se enfermaron más. Sí, voy a poner otro corte comercial y regresamos a darnos un cierre bonito, va, porque está muy bueno el tema este, papás tóxicos, donde, señor, si usted cree que por ser tan buena gente, lo hace usted, es también parte de la toxicidad. No, 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 no. Señores, de regreso con Silvio Medo, hoy nos estamos comentando la hora entera de este tema de los papás tóxicos, este, que ya estamos aprendiendo de que la toxicidad viene de lo, del maltrato y de la sobreprotección. Porque no los estamos en verdad preparando para lo hostil que es, lo hostil que es el mundo, para lo hostil que es el mundo, es un campo de guerra. Ah, pues. Señores, un campo de guerra. Ahora, Chino, tú como que estás como te siento con el pechito muy inflao, porque tú sientes que tú eres un vato que como padre está bien, pero a lo mejor llegas a ser tóxico también con tus tratos para tus morros. Sí. No, sí, obviamente no soy perfecto, pero sí veo mucho, es que no quiero quemar a la güera, porque no se trata de eso, pero la güera es mamá cuervo, o sea, algo, y siempre busco un pretexto para, como para excusar a sus hijos, y le digo, ahí vas de mamá cuervo, no, haz que. Pero ahí te va, como me dijo a mí, mi amiga Silvia Olmedo, no, ni los dos pueden ser, este, ni los dos pueden ser buenos, ni los dos pueden ser Hitler, no. Tiene que haber un balance, ¿no? Tiene que haber un balance, sobre todo, para que, para que tu hijo tenga dos apoyos. Uno, el de las, los, los límites, el que, el tener unos límites, el tener una disciplina, y otro, en el que se sienta entendido. Protegido. Claro, y sabe que si algo pasa, que le ha hecho mal, o ella, pueden ir a una persona, al padre o a la madre, depende de quien tenga el rol, a pedirles ayuda. Les voy a platicar una persona, el otro día Brian se metió en un problemilla en la escuela, porque grabó una pelea con su celular, entonces la pelea de su celular empezó a rolar, y Brian se la pasó a un amigo, y con el uno que se le enseñó, el video empezó a rolar, ¿verdad? Entonces, lo mandaron llamar a la dirección, como dice uno, ¿verdad? Y entonces, yo estaba en la casa, y me mandaron, me hablaron de la, de la dirección, diciendo, oiga, pues vamos a ir, vamos a meterse en el celular desde Brian, porque queremos borrar el video. Da permiso, Simón, borrilo, como que era, pero lo que me causó curiosidad, la directora le dijo, ok, voy a tener que hablar a tu casa, ¿a quién le llamo? ¿a tu papá? ¿a tu mamá? Y, y él, como que dudó, y le dijo, ¿quién es el más chido, tu papá o tu mamá? Y Brian dijo, mi papá, antes de dejar hablar a tu mamá. ¡Oh, my God! Y le hablaron a la mamá, primero, nomás que, pues... Él no contestó. No, pues, su mamá de Brian estaba, pues, trabajando, pues, se da a San Juana, y, pues, luego me hablan a mí, y yo sí contesto, pero la directora, que es psicológica, le dijo, ¿quién es el más chido, tu papá o tu mamá? Sí. O, pues, mi abuelo, antes de dejar hablar a tu mamá. ¡Venga! O, así, es, es como cuando, si eso fuera el hijo del chino, le dirían, ¿quién es el más chido, tu papá o tu mamá? Mi mamá. Deja hablarle a tu papá. Ajá. Hay, hay algo que tenemos que aceptar, es muy doloroso, que el acto de ser padre, muchas veces, es tan, tan aleatorio, de una, de una costón, han venido tantas vidas. Y para lo que nosotros, porque hay mucha gente que nos está escuchando y que nunca conoció a su padre, o su padre les abandonó, o fue padre, era ausente. Y es que de una decisión tan de la nada, de cinco minutos de placer, salió una vida. Lo que conlleva, ¿no? Y esa vida es muy significativa. Sí, es cierto. Entonces, yo creo que como hijos tenemos que sanar, tenemos que curar nuestras heridas, no tapándolas, sino aceptándolas, abrazándolas y curándolas. Entonces, si a ti te duele un recuerdo de tu pasado, hay que sanarlo. Si no, eso al final va a detonar en rabia, en tristeza, en abandono. O sea, hay gente que tiene, aunque sus padres estuvieron ahí, tienen esa percepción de que nunca les quisieron lo suficiente. Y tienen esa percepción de abandono real. ¿Y qué hacen? Se agarran a las parejas como si fuera el último día. Para buscar que esa persona no haga lo que hizo su mamá o su papá, que se abandonó. Hay que siempre abrazar, amar y perdonar al niño que llevamos dentro. Qué bonito. Qué bonito. ¿Puedes repetir esas palabras? Porque me perdí en amar, perdonar y la primera cosa fue. Abrazar. Abrazar, amar y perdonar al niño que llevamos dentro. Qué chulada. Qué chulada. Eso nos enseña mucho a comprender dónde estamos parados, comprender a nuestros padres, pero que no salga desde el punto de vista de decir, sí, mi jefe, ya voy a, por su culpa de él. O sea, llega un momento donde ya tienes que ser responsable. Les digo un ejercicio. Tomen una foto de cuando ustedes eran niños. Mírenla. Y si se ponen a llorar, todavía hay algo. Algo de... Algo. Algo que no ha sanado. Ay, la tiznada. No, creo que yo... Pues yo chillo con las de joven porque estaba yo muy delgado. Pero con las de... Es más bien, esa es la añoranza, señor. Yo también veo mis chinos, digo... ¿Tú lloras con las de niño? Sí, por los mis chinos. Yo no, yo creo que no lloro con las de... Yo lloré, pero la última vez que lloré es con una foto bien bonita que vi de yo de que estaba chiquillo. Bueno, no era foto, era así como a cincel en una piedra, ¿no? Este, yo dije... ¡Guau, qué bonito niño juite es! Tenía cuello. Pero lloré por ese aspecto, ¿no? Porque... ¡Ay! ¿Por qué extrañabas eso? Yo el jueves vi una foto de niña y me puse... Recibí un reconocimiento y miré a la niña y dije, guau, no era necesario que me hicieran tanto daño. Y la última vez que lloré, sí. ¡Ay, qué bonito! Gracias por compartir. Quiero dar un abrazo a ti. Y además... ¡Ay, no! No le puedo necesitar un abrazo. Además, quiero que le agradezca porque el domingo ella está en la noche en República Deportiva y el lunes que ella podría descansar en su casa, viaja todo el día para estar el martes aquí con nosotros. No, no lo agradezco. No, no lo agradezco. O sea, como dijo el filósofo, somos los que hacemos con lo que hicieron de nosotros, ¿no? Esa fue la frase filósofo. Y recuerden que pronto es el día del niño, ¿no? Pronto es el día del... Es el día de cumpleaños de Don Cheto. 30 de abril. Calzo del 10. No, ya no me dan tenis, ya no colecciono tenis ya. Ya no. Y le gustan además los feos así. O sea, ya sí le entró una rachita de cosas. Bueno, ya voy a la corte y comerciárense que me sigan tirando. Feísimos. Mi querida Silvia Olmedo. Silvia Olmedo y entren a Silvia Olmedo en YouTube para ver el último episodio. de caras, vemos sufrimientos, no sabemos. Estoy muy, muy feliz porque aunque nos limitan por los contenidos tan heavys que tenemos, porque son crudos, somos de los canales que más está creciendo en YouTube. ¡Qué padre! Oye, Silvia Olmedo, me preguntan también sobre libros nuevos. ¿Estás escribiendo algo? Sí, estoy escribiendo uno sobre el amor. ¡Ay, qué bonito! ¿Qué queréis saber? ¡Ay, discúlpeme! ¡Por favor! ¿Con experto en el amor? ¡Don Cupido! Ay, hijo, no vale, hasta yo mismo me doy risa de lo ridículo que soy. Gracias, Silvia Olmedo. Síganme en sus redes sociales y les encargamos mucho. Caras, vemos sufrimientos, no sabemos, en YouTube. Gracias, Silvia Olmedo. Estamos al aire con Don Cheto. Prepárense para recibir la mejor información. Este es el noticiero más envidiado y jamás igualado. Bueno, realmente es muy igualado. Esto es... ¡Noticet! Señores, buenos días, señoritas, buenos días, damas, caballeros y algún chiquillo que va a la escuela. Hola, bienvenidos a esto que se llama Notiche, donde lo vamos a estar informando como debe ser. De una manera precisa, concisa, al instante. Con la claridad necesaria para que usted llegue y diga, no, pues sí, ahí me explican bien cómo está todo allí, la noticia y todo, ¿verdad? Son muy buenos ellos. Sí, ¿verdad? Quiera que sea. ¡Me acompaña! ¡Giselle Bravo! Ya me iba a bulear, ¿verdad? Me iba a bulear, estaba buleando. Presente, señor, ¿cómo está? ¿Cómo le amaneció? Me acompaña a Giselle Bravo, me acompaña. ¡El Maluma de Texcoco! Ayer estaba mirando y unas fotos de Maluma y dije, me parece mucho al chino. ¿Por qué le mierda? Lo que sea de cada Ken Chinel Conde. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Qué? ¿Usted verdaderamente quiere, estima y aprecia al chino? Mucho, mucho. Entonces, ¿por qué le miente de esa manera? No me miente. A la gente que uno lo quiere no lo debe de mentir, ¿eh? Simplemente lo que es. No se parece. Te miré y dije, chino, nomás te te dan más porque no traes pues la ropa de Maluma, pero tú viste así como él y ya te cuentaba, ¿vale? Mañana me pongo vestido así. Un malumazo allí, perrón, señores, como quieran. No tiene ni los tatuajes, no tiene el abdomen, no tiene la cara, no tiene la cartera, no tiene las morras que tiene Maluma, señores. Pero si vamos a hablar de moda, usted va a salir perdiendo, por favor, ¿eh? Sí, la neta dijo. Mira, no me voy a reír porque se me parten los labios. Ay, 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 eh, como quieras. En los controles, siempre de negro como su conciencia. Ya está. La chica Ferrari. Presente. ¿Por qué te gusta tanto el negro? Te tengo una noticia buena y una mala. A ver. ¿Por qué te gusta tanto el negro? A mí, ¿por qué me gusta tanto el negro? Tú, yo le digo por qué. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Ay, es que agarró, agarró, agarró especiales en el All Navy, señor. Ok, está bien, muy bien, muy buen. Sí, honestly, 8 dólares más el descuento, unos 6 bucks. Te tengo una noticia buena y una mala. ¿Cuál que eres primero? La buena. Te ves muy bien de negro. Ay, gracias. ¿Y la mala? Sí, lo haces por verte y más delgada. Oh. Not working. ¿Es not working? Por lo que sea. Bienvenidos a Noticias, señor. Ya quiero que dejes a Nancy, ya no nomás en Notiché. Ah, ok. Ya que empiece a aventar, porque esta, esta si la dejas en purro Notiché, te va a durar dos años y de ahí no se va a querer mover, ¿no? Ya dale otros segmentitos para que se vaya trimeando bien. Ya invitados, ya. Sí, 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 sí. Como quiera que sea, bienvenidos a Notiché, señores. ¡Oye Notiché! Together, we can finish the ya. ¿Eh? ¿Eh? Together, we can finish the ya. ¿Eh? ¿Qué es eso? Así dijo yo Biden. Juntos terminaremos el trabajo. Ya lo firmó y lo confirmó. Busca la reelección. 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 No maldito. Reelección es reelección. Es que soy de Guadalajara, hacemos reelección. Ay, no es cierto. Yo soy de Guadalajara. No, no, no. ¿Cuándo me ha escuchado a mí hablar así? Ah, vállame. Sí, señores, también. No maldito, ¿qué será que lo dice? ¿Eh? Mira. Tiroteo en Oklahoma deja muertos. Les tengo todos los detalles. ¿Qué es lo que estoy enseñando aquí? Improbáis, hijo, improbáis. Ay, bronca. Tenemos más. A ver. Hay que aprovechar las tasas bancarias subieron. El interés a los ahorros han subido. ¿Cuánto? ¿Cuánto va a ganar? Le tengo los detalles. ¿Qué? Déjalo. Mejor te dejo la de Biden, hijo. No, ¿por qué? Mejor te dejo la de Biden. ¿Qué quieres? Te dejo la otra noticia que tenía. Hay una nueva variante. Una nueva variante. ¿Hay que aprovechar que subieron los intereses? ¿Cómo se aprovecha ese? Está bien, pues ahorita me explica. Le voy a dar el beneficio de la duda. Yo. De que me vas a explicar exactamente de qué es el tema. Claro, señor. Aquí en nuestro segmento, finanzas. Las finanzas. Y economía con el chino al aire. Bueno, aquí parece. Con Rosa María Chinena. Es de Rosa María Chinena. Rosa María. ¿No se acuerda de la que era? La de Rosa. No, no recuerdo. Está bien, chino. Confío en ti que me vas a guiar por un camino a una persona como yo, que no sabe ahorrar, porque no tiene que ahorrar. Me vas a guiar por un camino donde me vas a explicar de la manera más es más simple. Arranchera y simple. ¿Qué beneficio tengo yo de lo que va a salir de tu boca y de los intereses? Ahorita le digo. Me va a ayudar mucho, de hecho. Fíjate. Sí, señor. Estoy pensando ya empezar a ahorrar. Ay, señor. ¿Para qué? ¿Ya para qué se ahorrar? ¿Ya para qué se ahorrar? ¿Para qué empiece a ahorrar? Pues ya que me retire y para guardar algo. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Que sea 100 dólares. No sabió, no vale. Bien de algo me van a servir los perros. En los deportes, el señor Agapito Padilla y en los espectáculos. Peso pluma, disfruta del partido de los Lakers mientras sea lista para ir a Jimmy Kimmel. ¿O baila Jimmy Kimmel? Sí. Qué buena. Revelan que Piqué le tenía celos a Maluma por su cercanía con Shakira. Ah. Italia da conferencia en la Universidad de Harvard. Le tengo los detalles. Comenzamos. ¡A la madre! Esto. Ya da conferencia en Harvard. Sí. Esto es Notichet. Buenos días, señor. Comenzamos. El mundo ya. Sobre su carrera. Si Talía puede, yo puedo. ¿Qué? ¿Tú puedes qué? No, ella puede porque a lo mejor desde el punto de vista de ser una figura pool, una actriz y cantanta. ¿Cuál es el éxito más grande de Talía? Las novelas. Las Tres Marías. No, pero musical. Yo creo que Arrasando. 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 ¡Jálates ahí! Ay, no, 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 güey. Que supe que baja. Acuérdese que yo... ¡Jálate, chino! Que supe que baja, que no sé qué pasa. Que la condición... No, que con la condición humana va... Arrasando con la... You failed, you failed. Es que no me la sé muy bien, pero ahí baja. Que supe que baja. Que no sé qué pasa, que no sé qué, güey. Que la condición humana va acabando con la Arrasando. ¡Mírala, mírala, mírala! ¿Cuá trajo? Juan Alberto Sanzi se la sabe. Sí, Juan Alberto se la sabe. Juan Alberto se la sabe de fea, pa. Sí, sí, sí. No, el otro día lo vi caminata, mondongueaba. ¿Mondongueaba? Cuando triunfase la vida, porque siendo mal la vida, vas sintiendo cuando subes que te dan zancadillas. No, sabes qué es lo que está a tu lado. Pues le va de maravilloso. No, fíjate que todo gay que sabe esa canción se siente orgullosísimo de saberse la letra. Sí, claro. It's a pride and joy. Todos los dos de ser gay y de sabérmela de Arrasando. Jálate, Arrasando, y se la sabe toda. Y como digo toda, es toda. Y la letra también. Señor, bienvenidos a Notiché. Señor, entonces, Peso Pluma va a estar en... Jimmy, on Friday. Minko, majeta. La está rompiendo machines. Primer artista de regional mexicano. De regional. En Jimmy Kimmel. Sí. Habían ido urbanos. Urbano, sí. Ha ido Shakira, ha ido... Karol G creo también ha ido. Bad Bunny. No es el primer mexicano, pero sí de regional mexicano. Porque de mexicanos ya han ido justamente Thalía y Paulina, ya han estado en Jimmy Kimmel. Pero... También Diego Lona y... Y Gael García y Salma Hayek. Y Salma Hayek. Sí, pero de música regional mexicana, sí es el primer artista. Ahora, ¿cuántos de Sinaloa estuvieron en...? ¿En cuál tuvieron ellos? ¿En Conan O'Brien? ¿En cuál tuvieron ellos? Sí. ¿En uno de esos? En Sinaloa tuvieron también... Sí, cuando la canción está de Breaking Bad, ¿no? Breaking Bad, la season final de Breaking Bad, la temporada, sí, el de cuando se acabó ya la serie, fueron y cantaron la de La ciudad se ha llamado... Con eso cerraron el programa, ¿no? Todo chidote, ¿eh? Qué bueno, qué bueno por queso pluma, como quiera que sea. No, peso pluma. Peso pluma. Y la queso, y la queso pluma. Así como que se me cruzaron los cabios. Anda muy norteado, ¿verdad? Los cabios. Bienvenidos a Noticias, señores. Yes, yes. Together, we can finish in the year. Así dijo Joe Biden, señores. Para traducirlo es together, juntos. We can, nosotros podemos finish, terminar, the year, el trabajo. Juntos podemos terminar el trabajo. Así fue lo que dice, y eso no es problema. No necesitamos traducción, hijo. No, güey, no. Hay gente que no sabe inglés y aquí te... Como quiera. Ah, gracias. Es el lema de Biden Harris. Ya anunció que sí se va a relanzar. Cuando me postulé para presidente hace cuatro años dije que estábamos en una batalla por el alma de Estados Unidos y todavía estamos luchándola. Así dijo el presidente Joe Biden. Luego de varias dudas, muchas de ellas relacionadas a su edad, que incluso aquí se le hemos hasta cuestionado. A mí no me queda andalí cuestionándole a Dan Ayden, porque yo ya estoy rucu, ¿verdad? Pero como quiera que sea, Joe Biden confirmó ayer, 24 de abril, que sí quiere echar sí otros cuatro, pero años en la Casa Blanca, que ya lo decidió, lo platicó con su esposa y le dijo a su esposa, pues como dicen todas las esposas cuando quieren apoyar a uno. ¿Qué? Estas palabras sabias que solo las esposas saben decir. ¿Qué es? Cuando uno pide su sabio consejo, ¿qué es? Pues hay tú como tú miras. ¡Ay, tú sabrás! Pues hay como tú miras. Sabio consejo de las esposas. Cuando Diosito las hizo, tú serás mujer y darás consejos sabios a tus hijos y a tu esposo. Y tu frase más sabia será, ¡ay, como tú miras! Como quiera que sea, ya anunció que también Nicomar y Kamala se va a aventar, pues de bien a bien, era como la vicepresidenta, obviamente. Y que tienen pensado repetir esta fórmula que ganó hace cuatro años. La cuestión a la que nos enfrentamos es si en los próximos años tendremos más libertad o menos libertad, más derechos o menos derechos, señala Joe Biden en este video, como quiera que sea. Obviamente haciendo así como un guiño a la impulsora, así que la posición intolerante que han adoptado algunos, algunos representantes del ala republicana. No hay momento de ser complacientes, por eso me presento a la reelección. ¿Quién sabe dónde va a acabar todo esto y si lo van a reelegir? ¿Quién sabe? Porque incluso mucha gente del propio partido no le cuachalanga mucho que se quiera aventar a otros cuatro, como quiera que sea, ya lo dijo, así lo dijo Joe Biden. Reportando desde aquí, desde la Casa Blanca, aquí me encuentro a Juerita, para no teache el propio Don Cheto, cámaras y micrófonos ustedes ya. Lo preocupante para la gente demócrata, Don Cheto, es que la mayoría de las encuestas dan por perdedor al señor... Oye, vale, supongamos... Solamente a Donald Trump le ganaría Joe Biden. Pero ni siquiera a Trump la va a armar. Irá, supongamos que hoy dicen, Simón, este, Joe Biden se reelegió y todo el mundo votó por él, chalala. ¿Sabes cuántos va a tener cuando él salga de su mandato? En caso de reelegirse, 86 del águila. No creo. Ya tan viejo lo cerró. No creo que... No, no va, no va, no va. Ya, chucha uno, vale. Irá, ya los viejitos seamos bien idiáticos. Idiaticisísimo. Pues ahí es donde yo digo, pues qué onda, güey. Oye, aparte a veces se le van como que las cabras al monte, ¿verdad? Se le van las cabras al monte. Ya nos tapa esos... ¿No vieron un video que sí su viral ahí de los que les gusta la... de esos misterios de que... ¿Teorías de conspiración? Se rasca la nuca y se le arruga como si fuera máscara, ¿vale? Eh, está feo. Ay, no manche. Sí, se rasca acá atrás y se le hace una arruga así como si fuera una cosa de plástico. Ay, viejo, pero ya lo tengo arrugadito. Sí, pues lo que digo, yo soy cuerudo, pero yo no soy cuerudo. Tú agárramelo el gogote. A ver, venga, sí. Ay, parí, parí, es que yo se voy a agárramelo el gogote, así nada. Pero porque usted está gordito. El gordito le maciza. ¿Se le nota a usted macizo? Un gogote, yo lo tengo bien macizote. Sí, sí, tiene un gogote macizo. ¿Tiene como una lonjita aquí una cosa? Sí, es como un paquete de salchichas, así como muchas lonjitas así. Yo me pinto dos ojitos atrás y yo me pelo a rapa y me pinto dos ojos. Tengo una boca así gigante y así. Ya vi. Sí, está, está fea. Mi maceta en la maceta, es que mi jefa pues no me abrazaba, ¿vale? Pues la tengo bien plana. Mi jefa no me abrazaba, me metaba ahí nomás en el garabato, güey. Allí me dejaba allí en el garabato. ¿Cuál garabato? El garabato, pues, el garabato, el garabato. O sea, ¿qué es el garabato? ¿Qué es un garabato, chino? Pues así, un dibujo así mal hecho, así, un garabato. Mira. Hoy, remember. Un garabato es un gancho. Ajá. Nosotros cuando estábamos probes, era un gancho. Lo colgabas del techo de la casa y era un gancho que tenía ganchos para todos lados. Ah, yo no sabía que se llamaba garabato. Sí, entonces es garabato por lo mismo, porque no tiene figura. Puede tener un gancho, dos o tres o cuatro ganchos como tipo anclas. Y ahí la gente colgaba todo, desde la cuna del niño, que era una caja, hasta un pedazo de asesina. Porque es que está el dicho de un ojo al gato y otro al garabato. Porque los gatos brincaban a robarse y la asesina que tenía colgada la gente en el garabato. Ah. Porque tenías que estar un ojo al gato y otro al garabato. Ah, yo no sabía de qué se llamaban garabato. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué neta no sabía? Qué bonito usted. Juntis y conmigo y serán madres. Yo pensé que un garabato era un Juntis y conmigo y sabrán cosas. ¿Qué no? Garabato también es un dibujo así todo así. Por eso, por eso el garabato. Es el dibujo de un garabato. Porque también el garabato era un fierro sin ningún... Forma. Hoy aprendí algo con Don Cheto. Eh, pues aquí se aprende mucho en este programa. Nomás que ustedes metieran a Leomani. Si este es un programa cultural. Es un programa cultural. Dale, que lo que ustedes a huevo quieren hacer mi comediante es su culpa. Yo vine aquí por mi bagaje cultural. Por mi conocimiento de las artis. Uy, sí. Pero no. Ustedes tienen a decir tu chistoso. Ay, a ver. Pues así que digas, uy, qué bajar. Uy, así que digas, uy, qué conocimiento. Garabato. Ok, pues ya, se fue un gran chistito. Mañana voy a comprar un garabato porque... Ah, pues porque esa risita huella es la que friega, ¿eh? Esa perra risita. Según. Esa perra risita tuya. Dale, dale, dale. Dale, dale. Mira, vale, te voy a dar un revestazos ahí, ¿eh? Adelante y dice. Bueno, ya sean serios porque esta es una mala noticia que sucedió. Nos escuchamos allá. Un muerto y una persona bajo custodia. Es el saldo de un tiroteo ocurrido en el colegio Rose State, ubicado en la ciudad de Midwest, Oklahoma. De acuerdo con los primeros reportes de la policía de Midwest City, dijo que la balacera podía estar relacionada con el ámbito doméstico. La emergencia fue atendida por la policía luego de que autoridades del colegio Rose State informaran a través de su cuenta de Twitter que estaban experimentando una situación de tirador activo dentro de su campus, por lo que pidieron a la comunidad estudiantil refugiarse. Lo emitieron como una alerta rosa y fue que lo mandaron por Twitter, donde mandaron el mensaje, pues. Ante esta emergencia, el colegio pidió en un segundo tweet no especular y seguir con las instrucciones de las autoridades que estaban controlando la situación. Rose State es un colegio comunitario que se encuentra ubicado a las afueras del área metropolitana de la ciudad de Oklahoma y que según su biografía ofrece más de 60 títulos y programas ocupaciones calificados. Pero bueno, esta fue la noticia de un cheto. Hubo un muerto, otra vez otro tiroteo en una escuela. Y bueno, el sospechoso bajo custodia. Vamos a ver durante estos días, a ver qué dicen las autoridades respecto a él, por qué lo hizo, sus motivos y así, señor. Señores, en los próximos tres minutos que le quedan a este noticiero, nos vamos con Chinel Staff. Staff. La tabla que da las... Chinel Staff, que nos tiene este segmento informativo de importante sobre las finanzas para usted que está diciendo, ¿qué hago con estos cuatro perros costales de dólares que tengo aquí nomás, aquí, bosqueando? Ahorita el chino. ¿Usted pensaba, qué hago para llegar a la bancarrota? Aquí está el chino. Con ustedes, el chino. Chinel Staff, como quiera que sea. Bravo, chino, bravo. Yuli Staff, se llama la güera, no la güera. Yuli Staff. Chino Staff. Gracias. Es que tengo ahí cuatro costales de raspa. Ya en los de puro de a cien, vale, no sé ni qué hacer. Ah, pues. Se me van a encucarachar los güey. Es momento de ahorrar, viejón. Y es que luego de años de pagar tasas de intereses miserables, pues ahora Estados Unidos, o más bien los bancos en Estados Unidos, están ofreciendo unas mejores tasas a los depósitos en cuentas de ahorro. ¿Por qué pasó esto? Según la Reserva Federal ha aumentado la tasa de interés en esto para invitar a la gente a que ahorre, según para ayudar con la inflación. Pero, ¿sabe qué fue un truco? Porque, no sé si, o debemos recordar, o si ustedes se acuerden, que la semana pasada Apple se lanzó como banco. Apple ya es un banco. Y si tú abres una cuenta con ellos de ahorros, te están dando el 4.1% de interés. Lo que debemos recordar, o si usted nunca ha ahorrado, cuando tú abres una cuenta de ahorros en cualquier banco, lo más que te daban era .23. O sea, ni el 1%. Entonces, a partir de ahora, todos los bancos, o los grandes bancos en Estados Unidos, te están dando del 3, 4 y hasta 5% de interés en cuentas de ahorro. Ahora, yo sé que a lo mejor es muy poquito y te dirán, ¡ay! 5%, pues es mejor que .23. O sea, ganar de .23 a 5%. Le voy a dar un ejemplo sencillo, que hasta a lo mejor va a decir, ¡ay, muy tonto! Digamos que antes, si usted ahorraba, o ponía en una cuenta de ahorro 500 dólares, al año, con .23 de interés, usted nomás iba a ganar un dólar con 15 centavos. De esos, al año. ¿Con cuánto? ¿Suponía jamás? 500. ¿Un perro dólar al año? Un perro dólar. Eso es lo que ganabas. Mejor lo empresto a reddit. Por eso la gente no le gusta abrir cuentas de ahorro, porque el interés era muy bajo. Y ahora, con esos 500 dólares, puedes ganar hasta 20 dólares al año. ¡Ay, ya salgo, salgo! ¡Ya salgo, salgo! Obviamente, va subiendo, y entre más vayas ahorrando, pues obviamente, con la tasa de interés alta, vas a ganar más. ¡Carmela! ¡Sácate, Oriar, los costales, porque al rato los llevamos al Guales Fargo, o al Chace. ¿Guales? ¿Al Chace? Al Chace, o al Guales Fargo, o al Banco de América, a ver qué nos da mejor, este... ¿Cómo se dice? Tasa de interés. Tasa de interés, sí. Sácate los Oriar, porque no sabía, ahí nomás se están mosqueando esos dinerales. Dinerales. Un cuarto lleno de puros dólares, dijo el amigo José Ciego del Rancho, y tengo un cuarto de puros dólares yo, lleno. ¡Ay, cuándo, güeyes! ¡Cuándo, güeyes! La riqueza, tu riqueza, ¿sabes cuánto es tu riqueza? ¿Cuánto? Lo que tengas tú para vivir como vives. Sin trabajar. Sin trabajar. ¡Uy, un mes! Hay gente que es rica un mes, hay gente que es rica un día, hay gente que es rica diez años. Si ahorita se te acaba el ingreso, ¿cuánto tienes para vivir? Esa es tu riqueza que tienes. ¡Qué enamorado! ¿Cuánto lleno? Un mes, si bien me... ¿Un mes? Sí, andamos, andamos a raya, norteño y fracasado. Pues yo, tira, yo tengo ahorita, bueno, es que va a sonar muy pretencioso, pero ya sí, pues se da. Ahorita yo estoy capacitado para ya vivir toda mi vida sin preocupaciones. Si me fuera a morir como a las siete y veinticinco. A la mañana. Son las siete y veintitrés. ¡Qué manchado! ¡En dos minutos! A las siete y veinticinco. Si me fuera a morir a las siete y veinticinco, ya tengo mi vida resuelta. Regresamos con Tito Padilla. Ya, irá, ya no quiero que me hagan decir disparatis. ¿Qué es esta musa? Este programa tiene que evolucionar. Evolucionar. Y para eso, ya tengo que ser un programa culto para el público que nos oye inteligente y conocedor. ¿Qué? No más chistis. Solamente cultura. ¡Ay, Dios mío! Señor, por favor. No. Por favor. Primero aprende a hablar y luego hablamos de cultura. Nos van a cambiar si no dice un chiste. No, no. Dice evolucionar. Evolucionar. Es evolucionar. Evolucionar es la evolución general. Evolucionar es hacerte bola. No es cierto. No, no, no. ¿No? No. Ven. Ahí va con el chiste. Ven, ven, ven. Kosti, que yo he querido. Hacer un programa digno. Uy, sí. Ustedes. Digno. Me orilla. Uy, con un carabasto. Kosti. Kosti, regresamos con Tito Padilla. Uy, guau. No. Ahí se está la cultura. Valiendo a María. Dejen a Tito. Valiendo a María y llamando al santo. Don Cheto, al aire. Desipineo para el mundo. Él se apasiona tanto con lo que dice. Que a veces no se le entiende. Los deportes con Tito Padilla. En Don Cheto, al aire. Señor Agapito Padilla, Deporte y Sijín, ahora sí, déjate caer la greña de bien a bien. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Bien, Don Cheto, únicamente les voy a dar un pequeño aviso a todo aquel que quiera ir a la pelea este próximo 6 de mayo, allá en el Acron, en donde peleará el canelo. Si usted gusta un palco, Don Cheto, échele más o menos para que empiece a ahorrar, ¿ok? Ay, no, ya valimos, Tito. ¿Cuánto? A ver. Dos cientos mil pesos. ¿Qué? Un palco, si usted gusta, llegar más. Lógico, su vuelo, su estadía, los souvenirs, etcétera, etcétera. O sea, únicamente para pura velada, doscientos mil pesos, un palco, Don Cheto. Usted, ¿qué es para usted? ¿Qué es para usted, Berlín? A ver, bien. No, pues es que, pero el palco, Pajamén y Pipo. Son diez. Bueno, pues entre dice, si te lo puedes. Vamos, está muy cariñoso, vale, está muy cariñoso. Cuando tuvieron los bukis en el Sofi Stadium, costaban ocho mil dólares, los palcos, como para dos personas. O sea, once mil ochenta y dos dólares, más o menos, es lo que te gastaría nomás en el mes. También digo, palco. Mira, voy a decir una cosa que no quiero yo que me la malinterpreten, pero sí me la van a malinterpretar, pero no quisiera, pero ustedes sabrán. La pelea no está como para pagar eso. Exacto. Tú dijera, ok, es el Canelo contra Vibolo, lo sé. Ok, cámara, pero contra Zambari, que ni siquiera yo, que me gusta el voz, conozco a Zimbato. I agree. Yo también, viejo. Qué buen punto, viejones. Qué buen punto, viejo, la verdad. Mi respuesta ahí sí. Ah, mire, yo siento que es un gusto que se va a dar el de pelear en Guadalajara y todo eso, el cotorreo, pero no sé, yo siento que no hay como las peleas allá en Las Vegas, ¿no? No sé si ya porque es tradición, no, no, no sé. Qué más, Tito. Bueno, ya cambiamos del deporte, les he echado a hacer una vez nada más, este, Don Cheto, Santiago Jiménez, a nada de, este, pasar el récord de tres mexicanos que fruta vendían allá en Europa en su primera temporada. Este, Luis García, veinte goles en su primera temporada, veinte goles de Javier Hernández en su primera temporada, diecinueve, bueno, ya regresó a Irvin Lozano en su primera temporada, veinte goles, Santiago Jiménez, y contando, tic-tac, tic-tac, contando, fácil, eh, fácil, se llevará y romperá este récord, este muchacho que está levantando fuerte la mano para ser, no candidato, titular, así lo pongo, si sigue a este ritmo, en la selección mexicana, indiscutible, eh, indiscutible. Está bien, Tito Padilla, luego mucha gente lo demerita, porque dice, mete, ¿cuál es el heredivicia? Y compa, Ronaldo Nazario de Lima, el mejor nueve que ha existido en este planeta, empezó el heredivicia y metiendo goles. Pero ya lo andan buscando, ¿no? Según es en Sevilla. Sí, sí, la verdad, así de que ahí está. Siguiendo en el fútbol, hoy arranca el partido, el primer partido de ida de la semifinal de la Champions, de la Conca Champions, este Tigre recibirá a León. Siete de la noche, siete de la noche, tiempo de Los Ángeles, Tigre, León, partido de ida en la primera semifinal de la Conca Champions, Don Cheto. Así está esto del fútbol. Ya para terminar, partidazos, eh, partidazos están dando en las finales de la NBA. El día de ayer el hit de Miami, este, gana 119 a 114. Pensaban que le iban a barrer Milwaukee, pues no. Pone la serie tres juegos para Milwaukee, uno para el hit de Miami. Lakers le dio la vuelta de arrancar perdiendo esta serie. Ya ahorita tiene la serie tres juegos para Lakers, uno para los Weasleys. Los Ángeles, 117 a 111 el día de ayer ganaron. Para el día de hoy, cuatro y media de la tarde, Don Cheto, Celtics se medirá a los Halcones de Atlanta. Los Timberwolves se medirán a los Nuggets, los Nuggets liderando tres juegos a uno. Y vamos, Clippers, por favor, Clippers, no me dejen abajo. Van perdiendo tres juegos a uno los Clippers frente a los soles. Hoy, siete de la noche, voy a mandar toda mi velocidad, mi enseñanza, mi todo. No, 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 así déjalo, por favor. Van a perder, vale. No se pase. No, no, vale, usted me baja a mí y fue el avión. Nah, ya así no juego. Tito Padilla, bien con los Clippers. Oye, una rapiduki, Aaron Rodgers, sí, sí, este, se va a los Jets, ¿verdad? Sí, Don Cheto, sí, Don Cheto, ya casi, es un 99.99%, únicamente tiene que salir a decir sí, y ya está Aaron Rodgers en los Jets, al igual que Brad Farr, recuerde que también Brad Farr también se fue de ahí, y según es una rivalidad muy, muy férrea, pero bueno, pues será odiado ahora el señor Aaron Rodgers, es uno de los mejores, uno de los favoritos a coverbacks de muchos tiempos, aparte pues de Tom Brady, de Payton Manny, pero ahora este muchacho también se va con mucha experiencia, Don Cheto. Gracias, Tito Padilla, síguenlo en sus redes sociales, arroba Tito Padilla 74, todos juntos en el espacio, arroba Tito Padilla 74 Deporte, y regresamos con los espectáculos. Don Cheto, al aire. Si hablamos de gritos, exageraciones, pleitos, chismes, rumores y comentarios sin confirmar, estaríamos escribiendo el siguiente segmento, aunque él diga que solo dice información confirmada. Los espectáculos con Zahid García, en Don Cheto, al aire. ¡Espectáculos! Muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos, y más allá de las fronteras, en este martes de pintarle la nariz roja al payaso, ¿cómo está mi gordo, pichacho, chiquito, bebé, cachitontito? Este, vale, te tengo una fe de ratas. A ver. Este, según yo también, Nathaniel Cano estuvo con Jimmy Kimmel, ¿no? Sí, Nathaniel Cano estuvo con Jimmy Kimmel, pero Peso Pluma va a estar con Jimmy Fallon. Ah. Y sí es el primer artista regional mexicano que está con Jimmy Fallon. Nathaniel Cano va a estar con, ya estuvo con Jimmy Kimmel, y fue la primera artista regional mexicano que estuvo con Jimmy Kimmel. Peso Pluma va a estar con Jimmy Fallon. ¡Oh! ¡Compas! Sí, y sí fue Fede Ratas, porque yo había dicho Jimmy Kimmel, entonces ahí yo la cajetíe, pero corrijo. El que va a estar, Peso Pluma va a estar con Jimmy Fallon, que es el primer artista regional mexicano. Sí, Juan. Porque Nathaniel Cano lleva a estado con Jimmy Kimmel. Juan, si irá a cantar, vale. Pues si ella va a ir a la zona, no puede cantar porque no invitó a Eslabón Armado. A lo mejor se los invita al final de cuentas. Porque ellos se radican aquí, ¿no? O a lo mejor se jala el solo. Pero es que realmente esa canción es de Eslabón Armado, no es de Peso Pluma. Es que ¿cuál tiene el solo? ¿Qué, qué? No, no, sí tiene solo. ¿Sí? ¿Cuál? Pero éxito, pues, como la AMG o la PC, PC, R, como R, PC. Tiene tres canciones ahorita en el top 50. Santi, una de ellas, o la más importante es ella baila sola. Tiene otra. Creo que ella baila sola y ya le ganó a todas. Sí. No, esa es la mera perrona. Y también tiene, ya entró la de Becky G, que por ejemplo, ayer... Estaba la B, la PC, la AMG, la de la AMG. Ah, la de Nathaniel Cano. ¡Canti, la de la Azul! La de Nathaniel Cano. Pero la Azul es también con... Con Junior H, esa está perra, esa, la de la Azul. Sí. Sí, está chile. Pura colaboración, ¿no? Azul, Azul, Azul. Azul, es que está azul. Esa no es, así no es. Es un corrido. El Azul del Cielo. Ok. Entonces, qué bueno, por Peso Pluma, ¿cuándo va a estar? Friday. Va a estar el Friday. Pero esos programas, ojo, se pregraban. Estoy seguro que ya lo grabaron o ya lo van a grabar hoy o mañana, pero nunca son en vivo. Los musicales ya. Nunca son en vivo, entonces seguramente ya lo pregrabaron. Lo que sí es que el día de ayer estuvo en primera fila para ver a LeBron James en el partido de los Lakers contra los Grizzlies, que por cierto, los Lakers ganaron, Don Cheto. Y Chicharito Hernández estuvo compartiendo con Peso Pluma. Se tomaron la fotona. Qué guapa está la novia de Peso Pluma. Muy guapa. La llevó a Cochela. La llevó también ayer al partido de los Lakers y anda con ella de la mano para Doquier. Inclusive en los premios Latin Amas, que por cierto, fue el único aplaudido de la poca gente que había en la premiación. Y pues ahí estaba Peso Pluma. Está muy raro, señor. ¿Qué? ¿Qué está raro? Que ayer todo el mundo, me contaron algo que pasó en los Latin Amas, que cuando dijeron Peso Pluma todo el mundo, sale y canta la canción y casi nadie se la sabía. O sea, es como que todo el mundo quiere ser fan de Peso Pluma y no mucha gente realmente es fan de Peso Pluma. No, el playlist Belicón, sí, te lo enseño. A ver. Pero te voy a enseñar primero el playlist. A ver. Mira, PCR, AMG, El Azul, SH, La Pizza, Donchón, Igualito a mi papá, me acostumbré a lo bueno, Negro como la Pantera. No me estoy, ya está, parece que está patrocinado por Jimmy Humildi. Negro como la Pantera, El Gordo trae el mando, El Gavilán, Señor Miedo, Billete Grande, 1,45, Botones Azules, El Zurito, ese es mi, ese es mi... Ahí sí, voy con ustedes en la Astrobana donde quieran. No, usted me pone ese playlist y yo me bajo en el semáforo, si con permiso. No importa, aquí viene de bajada, a ver. Es que hice un playlist bien curado, porque son 15 rolas, 40 minutos exactamente, y de la puerta del Tejalé a la puerta de mi casa. Qué chilo. Eh, no soy perro. Es un perro usted. Como dijo José Torres, ira, ira, ven, veré, veré, ve, pero yo le puse y veré yo. O sea, ven, 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 veré, veré, veré yo, veré yo, besa, inteligencia, inteligencia. ¿Ya vio que está grabando su video musical? Inteligencia, hijo. Bueno, ¿y qué más? Bueno, que le vaya muy bien a Peso Pluma con Jimmy Fallon. Qué padre que le está yendo también, que está aprovechando su fama y que además, pues, está viviéndola bien. Ay, la neta, se me hace un murro bien agradable, así como que muy... No, puro pex pala al vestido. Y nomás fueron a Disney a agarrarse de la mano. Pues al siguiente día tenían la grabación, güey. Pues qué ensayo, vale. Pues andaban, andaban agarrándose de la mano por así, pues estaban viviendo y ensayando. Pero que ella ahí en Ojeda no andaba con Tecachis Estesnay. No, ella tiene puros amigos. Oye, Tecachis Estesnay va a grabar, grabó con un grupo firme. Con un grupo firme. ¿A poco sí? Sí. Sí, grabaron ayer en la noche. O sea, esta madrugada. Me están dando ganas de volver al ruedo de la música. Debería. Sí, ¿con quién le gustaría grabar un voto? Con Tecachis, con los Solitarios, con... No, cosas actuales, actuales. Pero hay unos que los va a revivir, ¿o qué, güey? Con los Varón de Apodaca, una con el Renacimiento 74, una con el Rena de Emilio Reina, con el Pega de Emilio Reina. O sea... Sí sabía que... Ha conseguido mástir. O sea, como que me da a volver, pero en grande. Con grandes colaboraciones. Pero ella sabe que muchos ya murieron. Unos hermanos Barrón. Una con Tropical Panamá. ¡Ay, no más! Viejo, pero no sería mejor con... Señor, todos esos no son éxito actuales. Una con Liberacion, una con la industria. No sería mejor con... Con los que están ahorita vigentes. Sí, o sea, una con la revolución de Emiliano Zapata. ¿Esos cuáles son? ¿Los Tucas? ¿Los Tucas? No los conozco. ¿Es qué? ¡Regreso al ruedo, señores! ¡Regreso al ruedo! ¿Alguna vez estuvo en el ruedo? ¿De todo en el ruedo? ¿Sí? De todo, pero tú en el ruedo. Ah, bueno. Oiga, el famoso paparazzi que lleva años siguiendo la vida de Shakira y de Piqué, Jordi Martín, acaba de confesar y de comentar que tuvieron una crisis matrimonial, la más importante, entre Shakira y Piqué, cuando Shakira grabó la canción de Clandestino al lado de Maluma porque el futbolista, el astro del fútbol español, estaba muy celoso del cantante colombiano. Dicen que en la grabación del video, como en la grabación de la canción, se les apareció de sorpresa en varias ocasiones, como a ver si los agarraban en la matada o inclusive cuando iba a dormir Shakira o iba overnight a la grabación, él llegaba de sorpresa al hotel de mamacita, ya estoy aquí, porque tenía muchos celos de Maluma de que, por cierto, le daba un tripado hacia cara y torcía boca cuando le mandaba un texto Maluma a Shakira. O sea, sí le tenía celos, no le caía bien y no quería a su mujer cerca del cantante colombiano. ¿Cómo ve? Oh, ¿te era celoso? Sí. Oh, ayer yo me acordé mucho de Shakira, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué? Que estaba comiendo comida china, que recalentada. Ah, yo también comí comida china. ¿Y qué tiene que ver la comida china recalentada con Shakira? Mástiqui, tragui, mástiqui. Yo estaba así como Shakira. Mástiqui, tragui, mástiqui. Así estaba, ¿vale? Es que el domingo compré comida china de aquí del Burban. Ah. Y pues me sobró y ayer la recalenté, ¿ves? Mm. ¿Y qué más? Bueno, por otro lado, la que dio una conferencia en la Universidad de Harvard el día de ayer fue Talía, don Jeto. ¡Ay, hijo, ya que se acabe el perro mundo, ¿vale? Ya dio así, ¿tú qué más querís? Ya Talía anda dando conferencias de Harvard. ¡Déjala! ¡Mándenme, te orito! Mi padre murió cuando yo tenía seis años y recuerdo muy poco de él, pero de lo que sí me acuerdo es que haber pasado horas en su laboratorio hablando de biología y él me decía ¡Algún día serás una gran bióloga muy famosa e irás a Harvard a estudiar! Fue lo que dijo Talía. Dijo, no soy bióloga, pero sí soy famosa y sí fui a Harvard, pero como empresaria. Te dedico a esto, papá. Fue lo que puso Talía el día de ayer al aparecer en la Universidad de Harvard, donde sí, por cierto, dio una conferencia el día de ayer. ¡Qué bueno! Pues sí, es que sí estoy mal yo. ¿Por qué? Es que estoy mal, porque pues ella pudo haber dado a lo que ella sabe y vea. Es que uno piensa en Harvard y crees que vas a dar a la teoría ahí de la relatividad y que pues no, vale, pues a lo que ella sabe. Talía tiene un matrimonio... ¿A poco su jefe era biólogo? Sí. Talía tiene una vida exitosa como empresaria y en su relación amorosa. ¿Qué tipo de empresas tiene? Pues tiene una empresa de ropa. Ella, ella, sí, tiene varias marcas de ropa que de hecho se han vendido en Macy's, en... Oh, la Old Navy es de ella, ¿no? No. ¿Por qué? Porque agarró un barco viejo. Agarró un barco viejo. Oh, Lady. O sea, agarró un buen barco con la motola que ya estaba viejo. Oh, Lady. No pasa, no se lo ocurre. Esta perra está diciendo chiste, esta perra, pero no es para cualquier persona. Ay, señor, bye. Con sus chistes ya caminemos. Regresamos con Conchito al Aire. Pata los segmentos machos. ¡Señores, buenos días! ¡Ay, ay, ay, agua! ¡Iren! Primero que nada, quiero yo, ¿verdad? De alguna manera, ¿por qué no decirlo? Agradecelis. ¿A quién? ¿A quién? Al público, a nuestros cuatro horas de escucha. Irín, al rato vamos a hablar en una hora de algo por lo que tú ya tiraste la toalla. Pero en una hora, ¿ok? Para que le vaya pensando bien. Algo por la que ya te viste por vencido. ¿Sabes qué? Yo, la verdad, nunca voy a estar flaco. Ya, tubo, ya. Ahí te iba. Ya. Ya. Yo no estoy diciéndola porque yo creo que todavía sí puedo estar flaco. ¡No, ya, ya! ¡No la voy a estar! ¡Tira! ¡Tira la toalla! ¡Tira la toalla! ¡Tira por su bien! ¡Malos! Pero eso hace en una hora. Ahorita vamos a abrir buzón. Y luego la abogada y luego ya el tema, ¿va? Muy bien. Entonces, al ratito, algo por lo que ya tiraste la toalla. Y no quiero que salgan con sus cosas. Quiero... I want something from you guys. Ok. No ustedes publiquen estos... Ay, pero, pero a ver, no puede ser tan exigente porque eso puede abarcar diferentes áreas. Por eso, tú puedes decir de encontrar el amor verdadero. Sí, la neta. O no sé. Ahorita, en este momento, ¿por qué te... Don Givap. Don Givap, hermana. Don Givap. ¿La Ferrari de qué? De todo, señor. Ay, hermana, tú sí ya give up. No, 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 tú, yo creo en ti. De la vida, dice. Yo, como dijo Rey. Cree en ti y en este amor que me ha vuelto indestructible, que detuvo mi caída libre, creo en ti. ¿Eres tú, este cosa más que canta, Enred? Chuy. ¿Eres tú, Chuy? Ni dijeron nada, que canté bien perrón. Ay, qué bonito canta. ¿Ah, sí cantó? Ah, con mala canción. Así no. Váres que un perrito con frío. Sí, 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 sí. Señores, vamos a abrir el buzón, pues, va. Ándale, pues. Arre. Manda un saludo, Ray y Nula. Pero, mire, recomiéndenos algo. Preguntas, lo que usted quiera. Nosotros queremos ser lo que usted quiere y que seamos. Somos el vínculo para que usted... Somos el vínculo entre su día y su... ¿Cómo se dice? Para que se la pase bien, su distracción. Ay, mire. Dice Brian Bañuelos, ¿por qué no han hablado de lo que pasó con Ricardo Farrell? Dijo... Se aventuncan y huesazo. A ver, explíquenos, explíquenos. Es que no sé exactamente porque yo siento que Richo Farrell, la mera neta creo, sin saber, creer que el vato recayó en el pisto y llegó, como llegó con cierta actitud y como que se hizo de palabras con un tal... ¿Daniel Sosa? Daniel Sosa, a él sí no lo conozco, que se hizo de palabras y luego ya empezaron como a pelearse y ya después hizo como un rant ya en un live que hablando de todos y que fulano andaba con su tan... A mí se me hace que fue un canllehuesazo, no estoy de mi... es preocupante, o sea, es este... porque él acaba de salir de una rehabilitación, pero como yo miraba a su vato, un loco conoce a otro loco. Sí. ¿Verdad? Cuando uno no anda bien, es como un marihuana, conoce a otro marihuana. Pero sí estuvo muy fuerte, viejo. Y estuvo fuerte y yo siento que el vato se aventó un canllehuesazo. Eso fue como una cosa psicológica que no es para burlarse ni nada, al contrario, es para buscar ayuda. Y creo que hubo muchos camaradas que fueron a su canton así a tocarle, hey, no, por ahí no va su jefa y otros amigos ahí a calmarlo. Pero como yo vi, nomás por ver, sin saber el trasfondo de la cosa, sí creo que fue una... ¿Cómo se dice? Un... Un episodio. ¿Cómo se dice? Pues tú. Un meltdown. Breakdown. Breakdown. Que le dicen en inglés. Un breakdown mental. Dice, don Cheto, ¿cómo estás? Dios me lo bendiga. No lo conozco, pero lo escucho todos los días y ya lo siento como de mi familia. Y nomás quiero decirle gracias. Ay, Susana, gracias. ¿Ves qué bonito mensaje, Susana? Ah, ¿por qué eres tan buena gente? Hacía una pues conmigo. Don Cheto, saludos a Laguna Prieta, municipio de Yuriria, Guanajuato. Salud a Carmelita Rivera de Laguna Prieta, municipio de Yuriria, Guanajuato. Oye, saludos, para allá está Yuriria, Guanajuato. Como dice un dicho, estás como los burros de Yuriria, se asustan de sus propios pedos. Es un dicho, quién sabe por qué será la historia. Miriam Felipe, don Cheto, dice que le mande saludos a Gran Rapid, a los de la lotería que están con el patrón, para que les aumente porque están ahí con ellos escuchando el programa. ¿La lotería de Gran Rapid? Sí. ¡Helo, lotería de Gran Rapid! Un saludo ahí al patrón. ¡Ey, póngase pilas ahí con ellos, chavalo! Porque como que era uno de trabajador de Keri, you know what I mean, así como chosen love. Demuéstrales algo de cariño ahí. Víctor Martínez, don Cheto, con esos chistes malísimos se parece mucho al Piolín. En serio, le anda copiando su estilo. ¿Qué está diciendo? Y si se van más allá, más allá. ¿Sabes de qué? El chiste de Thalía y que tiene una empresa y que se llama Old Navy es un gran chiste, pero creo que no es dueña de la Old Navy porque agarró barco, viejo. Y la Old Navy es un gran chiste, perdón que lo diga yo, pero es un gran chiste. Dañita no, viejo. Agarró barco, viejo. Tony Motola, es un gran chiste, pero bueno, está bien. Yasmín Ramírez dice, hermana, dile a don Cheto que me mande un inquietazo, por favor, ya acabo de cumplir 40 años. Ándele, Yasmín Ramírez. Saludos para allá, viejo. ¡No, viejo! ¡Ah, que me canso de inquietar! Le quita el sazón, ándele. Es que luego manda uno y luego todos quieren. ¡Salud, Yasmín Ramírez! ¡Ay, no, qué amargado! El Catot 79, perdón, dice, manda el saludo a todos los chapines que calladamente los escuchamos, don Cheto. ¿Por qué calladamente? ¡Arriba, Guatemala! ¡Arriba, Guatemala! No lo escuché, se llama William. William. Oiga, Javiercito dice, tengo una preocupación, una reconcomia que quiero que me la saquen en este momento. ¿Por qué, perras, la Ferrari está entrenando a alguien que dicen que ahora está entrenando a Nancy y luego entrena al Aquarius? A ver. ¿Qué va a hacer la Ferrari? ¿Ya se va del show? ¿O por qué están entrenando a alguien? Ahí dirás, ahí vale, porque yo también yo digo que somos un razal. A ver, explícales. ¿Me puedo explicarles? Perdón que te diga, pero somos un razal. Señor, a ver, le voy a explicar y quiero que usted me dé la razón en algo. A ver, la única que sabe operar el morning show es la Ferrari, quien por cierto ha faltado mucho últimamente porque si le duele la espalda, la rabidia, el cogote, lo que sea. No lo digas así. Sí, pero entonces, si ha faltado, entonces cuando no falte la Ferrari ponemos repetido y no hacemos programa porque nadie se sabe el show. No, que tenemos quién sabe. Entonces tenemos que entrenar más operadoras. Estamos entrenando a Aquarius que ya tiene un gran tramo recorrido, pero resulta que de Aquarius. También está faltando mucho. También está falti, falti. Entonces estamos entrenando a Nancy, que es muy puntual y muy, ¿cómo se dice? Como muy que está... Responsable. Muy responsable, muy puntual y muy, ¿cómo se dice? Cuando está... Dispuesta. Dispuesta. Nomás que es miedosilla. Sí. Ay, pero no revele aquí. No, estoy diciendo la verdad, vale. Ajá. Nomás que es miedosilla, pero aquí la estamos ayudando a decirle si puede. Entonces ya si tenemos tres, pues ya no tenemos error de que si una falta, pues ponemos a la otra y si la otra falta, pues a la que sigue, pero... Porque el señor chino que vino a operar ya no quiere operar. No, ya no soy operar. La dama de hierro ya no quiere operar, porque él ya es al aire. Yo soy locutor, señor. Yo ya pasé esa etapa. Ah, pues vale. Ya, señor. Yo ya estoy en otro nivel. Yo ya le perré. Yo ya le perré. A ver, usted opere. A ver, estrella. Y voy a leer mensaje yo, señorita. A ver. A ver. Ahora te estoy hablando de ti. A ver, Lisbeth García dice, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasó con Horteados? ¿Ya estuvo o le van a seguir? No, ya estuvo. Don Cheto pidió off este año. Este año está off ya de para el otro año y luego ya me dicen ahorita no. No, ya no creo que haya Horteados. Ya fue José. Ya valió. Él hay que creer. Ahora lo podemos hacer a nuestra otra forma. Ah, bueno. Don Cheto, saludos para Granla. Ah, no. Ya lo mandamos a Granla. Ale Pérez. Don Cheto, mándeme un saludo al estilo Zahid. Se llama Ale Pérez. Saludos a Ale Pérez. A ver, ¿por qué se simita y no hace el inquietazo? El inquietazo. Hago mucho ruido. Pero está... Saludos, mi carnal trabaja de basurero para la ciudad de Beverly Hills. Y lo escucha en diario. De parte de Mita Sánchez a César Sánchez. Ok, salud. Para César Sánchez que trabaja de basurero. No le digas de basurero. Recogiendo la basura en Beverly Hills. Vale, yo quisiera un Jali de esos. Ahí, da, 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 da. Vas a encontrarlo. Sí, la neta. Sí, cierto. Sonia Bravo dice... Pregunta de lo de Norteos que ya lo contestó Chino. Y también por qué Ana Bárbara tampoco está en la temporada de Tengo Talento. Les quiero comentar. Ana Bárbara que por cierto va a estar en los festivales de 5 de mayo. Tanto en Los Ángeles como en Ontario. Para que vayan a verla este 7 de mayo. Completamente gratis. Junto a los Huracanes del Norte, Bandel Mexicano, etc. Ana Bárbara está a punto de anunciar su gira por Estados Unidos. De hecho, la vamos a tener aquí para anunciar la gira. Y además podría darnos una sorpresa después. Pero esta temporada ya no quiso estar. Porque quiso darle enfocarse en su carrera. Que por cierto le está yendo muy bien en la música. Entonces, por eso no está. Ok, dice Carlos Carrión. Dice Don Cheto. ¿Por qué a Beverly Hills va a estar renegando con lo que le pide el público? Y eso sí es muy cierto. Al argumento no puedo negarme. Tiene razón. Voy a hacer lo que me pide el público. Alejandra Ramírez. Mándenme un saludo para mi papá Ismael Ramírez Bárcenas. Los escuchamos en San Miguel de Allende, Guanajuato. Saludos. O sea, güey. Fuimos a San Mike. Fuimos. Estuvo súper increíble. O sea, con el súper outfit. Asterix. Muy asterix. Jime. Estuvo Jime, estuvo Pato, estuvo Juampi. Maffer. Santi. Maffer. O sea, súper cool, güey. Obvio, pues sí es como que está mucho un viento y de repente así como que boom, güey. En tu cara, aquí en tu face, todo esto. No, pero aparte de eso, súper buena vibra. ¿Por qué no hacemos un programa así? No, no, porque no somos fresas. Y porque tú, yo estoy burlando a mí. Tú sí queres ser. Exacto. Exacto. Tú eres fresa de guanabí. Paco Reyes dice, mándame un saludo con un inquietazo porque el domingo es mi cumpleaños. Ey, ey, ey. Saludos a Paco Reyes que este domingo cumple unos años. Te va a echar un fricasso. Y ya tiene yo un Grammy Latino para sorberse y lo dio una solo. ¿Ves? Por eso no creas ser inquietaz porque están bien drogadictos los inquietazos. Marta del Sol, a ver, ¿qué opina de esto? Un Grammy. Dice... Dice... Grame Latino, aquí tiene esto y ya. Marta del Sol. Dice, bueno, primero un saludo para Acebuche, municipio de Tarimoro, Guanajuato. Oh, Acebuche. Kitilin es sin nombres y rancho, vale. Dice, Don Cheto, tengo una sugerencia de segmento. Canción o corrido que te define. A mí el centenario. ¿Cuándo, perra? Oye, el Acebuche, ¿qué no? Vale, Kitilin, el nombre sí rancho, el Acebuche. Sí, el Acebuche, municipio de Tarimoro, Guanajuato. Parece que le estoy diciendo a una persona, me lo presentan, que ya sabe hacer carnitas. ¿Y este quién es? Acebuche. Acebuche. Alguien, por favor, hay unas libras de Acebuche. Dice, señor, ¿cuándo van a regresar las quemadas? Que ya llevan casi meses. Mañana, 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 los miércoles, donde nos hacemos quemadas. Ok. Jalados, ¿otra más? Creo que nos tenemos que ir, viejo. Jálese con una más, si no, ya nos vamos. Jálese con otra. Hay gente que está escuchando en Otay Mesa y... Que ¿cuándo sale la sección de English like Chet? Ya nos hacemos... Fíjate que está muy buena hasta que me mandaron a decir, Don Cheto, usted es una persona coherente y por eso me atrevo a darle este comentario. No me gusta cuando usted le dice al chino, no agarres mis chistes, tú haz tus propios chistes y estoy de acuerdo, pero usted también le langarea muchos chistes al chino. ¡Oh! Así que nomás le quiero decir y recalcárselo. No es queja, nomás para que lo vea. Atentamente la güera. No, 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 no. Es que tiene razón. Puede ser que sí te langareó muchos chistes. Bueno, está bien. Hagamos las paces. Pues, róbate los míos y... Ok, pero vamos a hacer una cosa. Ahora, no nos los mejoremos. Es que el chino siempre quiere mejorar los chistes. Pero no nos mejora. No, no nos mejora. Bueno, no sé si tampoco usted los mejora, no sé si tampoco sé si usted los mejora, pero cada quien sus chistes. Gracias a Sofía. Sofía, ¿vale? Ah, ¿era anónimo? ¿Era anónimo? ¿Quién era? ¿Sofía? No, era anónimo. Ah. Este, Don Cheto, ¿cuándo una colaboración con el grupo Frontera? ¡Ah! ¡Ah! ¡Chistito! ¿Cuándo, güey? No, ¿cuándo, güey? No. Si el problema no es Don Cheto. Pues lo único que colaboración que puedo con Frontera es ir a Tijuana, ¿vale? Porque ahorita no veo yo como... No, viejo, si usted la neta sí se animara, le puedo decir una cosa, si usted se animara, cada artista que viene aquí se lo dicen realmente, yo lo he escuchado fuera del aire, que le dicen que se... ¿Qué me van a decir realmente? No, sí se lo dicen en Buenpex. Y usted nomás porque, pues, ahorita no anda inspirado. Salud a Charlotnor Carolina, pero estilo el chino fresa. ¿Qué fresa va a ser el chino? Salud pa' mi amigo Mario Martínez y mi carnal Reinaldo de los Santos, de parte de Javier. Salud a Charlotnor Carolina, güey. O sea, súper lejos, súper far, güey. Nada que ver. Nunca estaré yo ahí, güey. Yo en Nueva York, estoy con mi tía en Roma, pero Charlotnor Carolina. O sea, Charlot, tío. Se escucha como Carlota, nada que ver, güey. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Carlota, lejos! ¡Don Cheto! Porque aquí todos fuimos. ¿Somos o conocemos a algún mojado? Tenemos que estar al tanto de cualquier asunto de inmigración. La abogada Leti Valencia en Aguas con la Migra, en Don Cheto al Aire. ¡Señores! ¿No me veo más delgado? No. O sea, es que no he hecho ejercicio. Quiero darle la bienvenida a la abogada Leticia, porque ya está lista, puesta para sacarnos de mucha, mucha, pero mucha duda. Mucha, mucha, mucha. Esta mañana. No sin antes agradecer a la Liga Defensora por emprestarnos a la abogada para que nos saquen de dudas, señores. Para prestarnos a la abogada. Números en cabina para que llame la gente para preguntarle a la abogada, whatever you want. Claro que sí, 818-563-1055. Las redes sociales de usted, Don Cheto al Aire. Ey, así era como lo dijiste si lo mencionaste. ¿Cómo está, abogada? Hola, buenos días, mi queridísimo Don Cheto. ¿Cómo estás? Está bien, viste, que estoy bien. Sí, tú me como un lirudrín, ¿verdad? Como un lirudrín allí, como, ¿verdad? Como que andábamos yo y usted en San Pedro, caminando por la playa los dos descalzos y que tú me decías, ay, hazte y pa' acá, te va a llevar la ola. Y yo te decía, no tengas miedo, baby, yo sé nadar. Anda, hazte y pa' acá, te va a comer un tiburón. Le dije, a ti te den, ahorita vas a ver. Ay, no, pero se a ver. Sí, pues, por eso la saqué de ahí porque no vaya a ser la de mal. Como que usted tiene una fijación con San Pedro porque la semana pasada también asoñó un San Pedro. Yo que ando con él, pero no es el lugar, es la persona con la que ando. Ah, ok, ok, ok. Abogada, ha de dispensar que la tenga tan presente. Yo en mi every day, every night. Qué bueno, yo también así lo tengo bien presente en mi every day. Ahí vamos. Es abogada. Señores, si usted tiene alguna pregunta para el abogado de migración en este momento, háganoslo saber en las redes sociales Don Cheto al aire, Bravo Giselle, si sois ahí, del chino al aire, todo pegadito de la lengua y los teléfonos en cabina. 8, 18, 5, 6, 3, 10, 55. Abogada, ¿tiene alguna noticia que nos quieran compartir? Hoy tengo una recomendación, porque me han tocado muchas preguntas recientemente de personas pues que todavía no tienen el estatus legal y me preguntan, oye, abogada, ¿puedo viajar? ¿Puedo volar a Hawái? ¿Puedo volar a Chicago? Entonces, quiero platicar un poquito sobre las personas, quién puede viajar adentro del país y quién puede viajar fuera del país. Ok, la respuesta es que las personas que aunque uno esté aquí en el país, indocumentados pueden volar adentro del país, porque cuando uno vuela adentro de los Estados Unidos no van a toparse con inmigración, o sea, la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza. Esa es la agencia que se encuentra en la frontera y cuando uno va regresando de vuelos internacionales. El único requisito para poder volar adentro de los Estados Unidos es tener un ID o pasaporte vigente, porque la ley del Real ID todavía no entra, eso es hasta el 2025. Las personas que tienen la residencia, la única restricción que tienen es que no pueden estar fuera del país por más de seis meses, porque ahí si se descubre eso, entonces lo pueden mandar a una inspección diferida, o hasta lo pueden poner en procedimientos de deportación, porque van a pensar que están abandonando la residencia. Las personas que no tienen estatus, pero que tienen el DACA, el TPS, o tienen una aplicación de residencia ahorita pendiente, necesitan un advance parole antes de salir del país. Y por último, las personas que todavía ahorita no tienen ninguna protección, allí sí les recomiendo que por nada del mundo vayan a salir del país, porque así salen y no tienen un permiso, van a activar el castigo de los 10 años. Si tienen preguntas, quieren platicar conmigo, ya saben, estoy aquí con mucho gusto, me pueden hablar. Abogada, pregunta Alicia, quisiera saber, mi esposo tiene la oportunidad de arreglar, él tiene un seguro social bueno, la manera en que lo consiguió fue entregando su pasaporte mexicano a una persona que trabajaba en la oficina del seguro social, esa persona le puso un sello al pasaporte, y ya con eso llevó el pasaporte a otra oficina de seguro social de otro estado y lo consiguió. Ya tiene 20 años con ese seguro, él ha trabajado sin ningún problema. La cuestión es que desde hace 6 años empezamos su proceso para arreglar y cuando fuimos llegaron los follas y salió que lo agarraron dos veces. La abogada nos dijo que era nuestra decisión si él quiere ir a Juárez, porque ella se iba a lavar las manos y lo dejaban afuera. Después fuimos con otro abogado y dijo que la única manera de arreglar era a través del VAGUA, ¿qué me recomienda ella? ¿Qué perras dijiste? Ok. ¿No le entendió? Ella sí le entendió, pues era lo importante. Yo me... You last me. ¿Usted le entendió o no le entendió, abogada? No, sí le entendí más o menos. A ver, primero... Lo del seguro social. Si el seguro social le pertenece a la persona, entonces eso no le puede afectar para nada cuando aplique para la residencia, ya sea por el VAGUA... Pero lo consiguió ilegal, abogada. Le hicieron una tranza a los del seguro social. O sea, sí es de él y ha trabajado con él de forma legal, pero lo consiguió así medio turculento. Ok. Lo que importa es que le pertenezca a la persona que dicen. Si es a él la que pertenece el seguro social, en realidad no hay manera de que inmigración se dé cuenta cómo consiguió ese seguro social. Cuando hay fraude es cuando venden un seguro y usan el seguro de alguien más. Pero igual también inmigración como que no se sabe dar cuenta cuándo las personas están usando un seguro de alguien más. Entonces no creo que ese sea el problema. El problema sería que quiere aplicar para VAGUA, que no sabe si aplicar para VAGUA o aplicar para el proceso consular, ¿verdad? Sí. Creo que sí. Ok. So, el proceso consular, pues ahí es cuando uno tiene que pedir el perdón. Si no te otorgan el perdón, que se puede tardar más de tres años para que te lo apruebes, entonces no puedes salir, porque al salir vas a activar ese castigo de los diez años. El VAGUA se puede someter una aplicación de residencia junto con la aplicación del VAGUA y es mucho más seguro porque ahí no tienes que salir del país y aparte ahorita se están tramitando un poquito más rápido ya que abrieron ese nuevo centro y ahorita se está tardando menos de dos años para obtener la residencia con el VAGUA. Así que yo pienso que esa sería la mejor opción, así que no tenga que salir del país. Don Cheto, ¿puedo ir a Hawái si nomás tengo pasaporte mexicano? Sí. 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 Es que la gente piensa que vas a pasar promulgación. Imagínense si todos los vuelos pasaran por Migra. No, hombre. Pero pues Hawái sí como humedad no está aquí como en corto. No, pero Estados Unidos. ¿Cuántos de vuelo de aquí a Hawái? Cinco horas. ¿Cuándo, perra? Sí. Cinco horas. Mejor me voy para Cancún. Ay, no. No, pero hay gente, a mí me ha tocado gente que cuando vuelo a Hawái o cuando vuelo a Puerto Rico, de repente de regreso hay algún problema de que no puedan aterrizar y se van a México o a Cuba. Y ya valió. Oh, Dios no libre, Dios no libre. Ya valió. De regreso tiene que hacer migración. No. ¿Por qué se adentró? Es que dijo que íbamos pa' México. Sí ha pasado. Sí ha pasado. No lo había pensado. Don Cheto, dice Javierón. Ya le contesté yo, pero para que la abogada le conteste porque luego no quiero, ¿verdad? Yo tenía visa de turista y me quedé aquí. Hace dos años se me venció. No he tenido problemas de ningún tipo. ¿Hay posibilidad de tener visa de trabajo? No. Hay los abogados muy, muy bien. Exactamente. Sí, la visa de turista no te otorga una manera de poder trabajar, pero como entró legalmente, si se casa con un ciudadano, un ciudadano, entonces pueden pedir en la residencia y ahora sí pedir el permiso de trabajo. Abogada, tengo una pregunta, bueno, se la voy a resumir. Este ya lleva cinco años de residente, se quiere hacer ciudadano, pero él dice que cada año ha ido mínimo, vamos a ponerle tres meses por año a México de vacaciones o allá se queda. Entonces, según le dijeron que para hacerse ciudadano tiene que cumplir todavía ese tiempo que quedó fuera, digamos, cinco años, cinco por tres, quince, quince meses, entonces tiene que esperar un año más para hacerse ciudadano o las idas de vacaciones a México no importan. Si fueron tres meses cada año, entonces no importa. Es cuando es un viaje que dura más de seis meses, ahí es cuando sí pueden tener problemas. Pero no significa que no pueden aplicar para la ciudadanía, significa que tienen que comprobar que siguen teniendo su casa, su residencia primariamente adentro de los Estados Unidos. No es como que no lo van a dejar aplicar, pero ahora tienen que hacer un paso más. Sí. Roberto pregunta, abogada, sobre el tema de volar dentro del país, ¿qué pasa si tengo una deportación? ¿Aún así tendré algún problema? No, porque no vas a topar a inmigración, solamente inmigración son los que pueden sacar tu record cuando te hacen las huellas, pero como es adentro del país, nunca vas a toparte con inmigración, no te van a pedir las huellas, solamente van a pedir un ID válido. ¿Cómo uno está preso hasta aquí mismo, adentro mismo del país, abogada? Como dice la jalón. Le voy a pasar a José de Texas, que tiene una hija en el Army Reserve y que está viendo a ver si lo puede arreglar. ¿Cómo estamos, José? La 1. Buenos días, don Cheto. Buenos días, vale. Estás en vivo, estás en vivo. De modo que tienes a tu muchachita en la reserva del Army. Sí, mi hija va a cumplir 18 años y ya se va a meter a la reserva del Army, pero quería saber cuánto tiempo tiene que estar ella allí o si tiene que también tener 21 años o más para que ella me pueda arreglar. A ver, abogada, José pregunta cuánto tiene que estar en el Army su hija para que lo arregle y también la otra pregunta es, ¿es más fácil cuando te meten los papeles un ciudadano que está en el ejército de Estados Unidos? Ok, so, primeramente, tu hija puede, no hay un requisito de edad, ella puede entrar ahorita al Army y no tiene que estar un cierto tiempo para poder pedir el parole en place. Con que ella esté enrolada y haya firmado el contrato de que ahora está participando en el reserve, eso es lo único que se tiene que enseñar para poder aplicar para el parole en place. Igual no es un requisito que tenga que pelear o que tenga que salir del país, lo único que importa es que esté enrolada y que firme el contrato y que tenga una ID del militar. Bueno, ella, si te pide cuando tenga los 21 años, ella podría clasificarte como familiar inmediato y así cuando ya tengas el parole en place aprobado y ella tenga los 21 años, ya puede pedir la residencia. Pero ella no te puede pedir la petición familiar antes de los 21 años, pero sí te puede pedir el parole en place. Mientras ella cumpla los 21 años, puede seguir renovando el parole en place para que puedas tener un permiso de trabajo y la protección contra la deportación mientras cumple los 21, entonces ya puedes aplicar para la residencia. A ver, voy con Ricardo que tiene permiso legal y quiere saber si tiene problemas y sale a San Diego. A ver, a ver aquí qué dice Ricardo. ¿Cómo estamos, Ricardo? Don Cheto, ahí me escucho. Oye, a ver cómo está, tú tienes un permiso de cajeta de mil con permiso legal. Bueno, mi hijo está a las cosas armadas, yo ya tengo el parole in place, yo trabajo en construcción. Mi pregunta es, tenemos jales en San Diego y voy para allá y por mala suerte me paran en revisión porque voy con la, con la cuadrilla en el trabajo, me puedo meterle problemas porque no tengo todavía mi permiso, nomás tengo parole in place. A ver, de haber abogado, ahí está buena esta pregunta. Buenísima pregunta y no, no te vas a meter en problemas, de hecho, por eso otorgan el parole in place, para que estés como protegido y tienes el permiso de estar en el país legalmente. que chido. si el parole in place, no tiene, el parole in place lo que te da es ese papelito que se llama la I-94, trae esto contigo siempre que vayas a San Diego por cualquier cosa, pero ICE, la agencia de ICE no tiene el poder ni la autoridad de deportarte o ponerte en procedimientos de deportación porque tienes ese beneficio que es la protección contra la deportación. Ok, abogada, muchas gracias por estar con nosotros. Claro, un placer, ya saben que aquí siempre estoy a la orden, me encanta hablar con todos ustedes para dar esta información que ojalá le esté beneficiando a todas las personas que nos escuchen. Va a haber que sí, de seguro, de seguro, abogada, queremos recordarle el número de la Liga Defensora para cualquier pregunta que pueda usted tener, ellos le van a hacer el paro, consulta gratis, la Liga Defensora, ¿cuál es el número, abogada? Es el 1-800-333-3676, lo vuelvo a repetir, es el 1-800-333-3676 y por favor, síganos en las redes sociales, estamos en Instagram como arroba defensora, Facebook, TikTok y YouTube como arroba la Liga Defensora y les recuerdo que la consulta es completamente gratis y aquí con la Liga Defensora no están solos, muchísimas gracias. Eso, abogada, 1-800-333-3676, la Liga Defensora, 1-800-333-3676, la Liga Defensora, 1-800-333-3676. P.A.C.E.S.E.! Don Cheto ¡Una hora de programa, ¿vale? ¡Ahí andamos! Puro millón, ¿sabes? ¿A qué? ¿Por qué cosa? ¿A qué? Ya te dices tú por vencido ¿Ya tiraste la toalla en qué aspecto de tu vida? Algo por lo que ya dijiste Y ya estuvo, ya, ya, ya Ya, ya, ya No voy a pelearme contra eso, ya Hoy tiro la toalla a esto Puede ser varias cosas Puede ser media fuerte esa pregunta Puede convertirse en una cosa más Y porque puede ser desde algo muy simple A algo ya muy heavy para tu vida Yo un tiempo tiré la toalla a adelgazar Hace un año yo tiré la toalla a adelgazar Machín, machín Pero ya perdí, ya perdí Me di mis últimas ¿Último chance? Mi último chance fue la manga gástrica Y luego dije, ok La manga gástrica Voy a dar mi último perro chance en la vida Si pierdo 30 libras Me hago la manga gástrica Como que yo me puse así Antes de hacérmela Tengo que perder 30 libras Y ya cuando las pierda Me hago la manga Y las perdí Ya no me la quise hacer Entonces ya le he perdido ¿Qué? ¿Vendría siendo? ¿A la manga? ¿A la operación? No, porque a lo mejor al rato Pongo ño 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 Y ya, pues como quiera Pues yo he tirado la toalla en varias cosas Si me da chancilla de pensarla Este, ahorita te digo A qué he tirado En qué he tirado yo la toalla Es el tema de hoy Algo por lo que ya te diste Y por vencido Pues mire, yo tengo un 1% Un 5% de probabilidad de buscar todavía Pero casi casi ya tiré la toalla Si ya es un 98% ¿A la alberca? No, no, a la alberca no Deberías No, o sea, eso puede ser a futuro No, no, no es algo que se puede hacer Yo creo que a mi cabello A mi cabello es donde ya dije Que buena ratis Dije ya Estuve a punto de hacerme lo del trasplante de cabello Veo varios artistas famosos Que se lo han hecho Y digo Ah, pues ching Vamos a darle Pero sí la pienso mucho Porque digo Donde no pegue Voy a traer mi cicatriz atrás Y vos así igual ¿Pero quién te va a ver la nuca, Chino? Pues es que tomamos acá atrás una Entonces como que Casi casi a eso Sí estoy más Más resignado A que no importa Ya como que Como que ya tiraste la toalla A tener pelo Sí, o sea Está chido eso No me afecta No me afecta No te afecta Luego sí volteo a ver Digo A vi la película Ya vi quién la rentó Ahí en Amazon ¿Quién la rentó? Mi sogro El Monterrey Y ya la había visto Bueno Es con el No me afecta No me afecta Mira Te digo algo Neta Así Desde fuera Desde fuera Ahí está Ahorita nos vamos a rir así De ustedes Mira Se ve más gacho Un pelón Que lo niega Que un pelón Que se rapa Un pelón Que trae así el pelo De Salinas de Gortari Nomás acá atrás O que se peina aquí Una padercita Aquí enfrente Y como para que no se le vea La que atrás está el ralo Se ve más gacho Que un pelón Y la neta Te digo algo Tú te ves bien pelón Vato No cualquiera se ve bien pelón Tú te ves bien pelón Te atiraste la toalla Ferrari ¿Qué atiraste ya la toalla Tú en tu vida? Ay Voy a entender Un cuerpazo Ah Pero si puedes Unos 20 mil dólares A ver No acaso No acaso cuerpazo Porque adelgazar No has perdido La Buchona ¿Quién se ocupa? Ay Dinero Sí pues vale Yo sé que dinero Pero que ocuparías Hacerte Como una manga gástrica Y luego Ya Pero I'm trying to lose weight Así Naturalmente Pero Después quiero Operarme Ok Pero la cosa es de que Aparte de la operada Vas a tener que hacerte Una quitadera de De piel De piel Porque hay mucho Que se queda ahí la piel ¿Cómo que hay mucho? ¿A qué se refiere? Hay mucho que sí Hay muchos que van Todo gordo que se hace la manga Es porque está obeso mórbido Sí Y el obeso mórbido Cuando rebajas Se te va a quedar Se te va a descolguinar Aquello bien gacho La alterada se acaba de hacer Ese cosa maltrice No andes quemando gente Espérese No la quemé Ella misma lo sube en sus redes Ella la sube en sus redes Me hubiera hecho yo la manga Sí hubiera Está bien cuerudote Ella se hizo Y lo subió en sus redes Que se hizo Pero aparte Después de eso Ya te Correndo chicarrones De púa piel Así Órale ¿A qué tiraste tú La toalla Yselona? En el amor ¿Qué te da ¿Qué te da Lo que haga? O que diga que no va a ser celoso O que diga que va? No O sea Todos terminan siendo Hombres Hombres Exacto No Si hay Buena onda No Fíjese que no Entonces tú ya Te da la toalla A que hay un hombre perfecto No Porque no busco un hombre perfecto Pero sí alguien que Que me entienda No Una persona que encaje con mi vida Y que encaje con mi entorno Y no parece que existe Nos mandas a la friendzone No 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 El otro Está bien el amor Tú ya no Al rato llega alguien que te hace ver Ay ya que a los 80 años El omare El omare A los 80 años Ya que esté viendo nunca No El amor De hecho ese es el mero amor Bueno Ya que se cayeron los pellejos No viejo Ahorita Ya que me cuelgue el BBL Ya pa' aquí La nacha No Es que sabes que Es que el amor chido Es ese Pero es que sabe que viejo Ya hoy en día Ya es muy Muy difícil esa parte Siento que ya no No hay esa Cómo se puede decir Esa entrega De las personas A una relación Ya no lo hay Todo es como que Bajo la conveniencia De Yo que voy a El otro día les dije yo Y se rieron de mí ¿De qué? Cuando les dije Que el amor Es nomás dar Es nomás saber Que me das a cambio Porque ir a uno Ama Hasta que el otro Nos deje de dar algo Y eso da que no suena amor No Es como te amo Mientras me des El día que no me des Pues ya no te voy a amar Y ustedes me criticaron Y ustedes me criticaron Mucho vale Pero porque Porque decían que tenía que haber Una reprosicidad Si tiene que haber una reprosicidad Si pero si tú si estás dando Si tú si estás dando Como que lo mejor de ti Y la otra persona sigue Dame, dame también El amor El amor Sabes que es En pocas palabras Que la otra persona Tenga Muchas cosas que hacer Y aún así Prefiera estar contigo Exacto Eso es Y ese amor se llega Eventualmente Y con una madurez Donde Sabes que Yo puedo estar solo Puedo irme para el rancho Puedo No sé En el caso de los hombres Andar con una O con otra Pero Prefiero andar con esta Con esta Ticienta Correcto Que hacer otras Otras cosas Prefiero estar con ella Que estar solo Que estar Acompañado Que tener aventuras Que ir a la playa Que me explico Esa Bueno a ver Tú que te las Si ya las toallas Ahí para irnos a las llamadas De tener hijos señor Ay que fuerte Yo toda la vida Señor Señor Disculpeme señor Yo toda la vida Quise tener una familia De tener hijos Y además yo creo que Sería un muy buen papá Porque además Tengo 16 sobrinos Para todos soy el tío favorito Y además soy una persona No solo que tiene Muy un lado paternal Sino además soy muy responsable Pero creo que ya llega una edad Donde ya te va a doler La asiática Si levantas al chamaco Donde ya no puedes andar corriendo Y además Yo creo que ya llega Además una edad Donde ya quiero viajar Y ocupar mi tiempo libre En hacer otras cosas No estar preocupado En mi cabeza Más en En cambiar pañales Y estar cuidando chiquillos No te veo yo Así de padre A compañero No te miro yo De papá Vale bien perro enojón Eso sí A ver Eso no tiene que ver La casa la quiere limpia Imagínate No chiquillo Va a decir Quítate que tus plantitas Te las va a arrancar Don Cheto ya tiré la toalla Al inglés Erika Erika Morales Don Cheto ya tiré la toalla Al inglés Ya fue a la escuela Y nomás no me entra Yo ya me cansé de terquial Y tiré la toalla Al inglés No hermano Esta morra dice No digas mi nombre Pero yo ya tiré la toalla A mi sueño de ser mamá Tengo seis años casada Sin cuidarme Y hasta ahorita No he podido quedar embarazada Y ya mejor decidí Empezar un proceso interno De aceptar Que no podré vivir Pero no he ido con doctores Pues lo que le puse Le dije ahora también ¿La bronca eres tú o tú? ¿Cuántos años tendrá tú? No sé Pues que ¿Cómo se dice? Que adopte 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 Pues quiere sentir más bien El proceso De estar embarazada Ok ok Está bien Otro 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 que se va para el norte A aprender inglés Don Cheto Horacio También ya Lo hablo Pero bien gacho Y me estreso mucho Mejor no lo hablo Y ya Es que Mira el problema En Estados Unidos Es que Ya todos en español Ya todo es tan cómodo En todos los estados Que ya el inglés No lo necesita Daniel Don Cheto El otro día Sin querer queriendo Estaba pensando exactamente En el tema de hoy Y yo ya tiré la toalla A regresarme a vivir al rancho Ya tengo más de 20 años En Estados Unidos Y pienso en lo que está pasando En mi pueblo Que ahorita En el pueblo De donde yo soy Hay mucha delincuencia Y yo tiré la toalla En irme a regresar A vivir para allá Somos dos Bueno a lo mejor Al rato se alivian las cosas Ok pues todavía no voy a decir nada Nomás voy a leer y ya Lupita Torres Yo ya tiré mi toalla A no tener más perros Le digo Ah caray por qué Dice mi perro se murió hace una semana Y ya no quiero más Es muy triste Se ahogó en la alberca Y yo ya no quiero tener más perros Se ahogó en la alberca Perro Abusaba ¿Quién se ahogó en la alberca? Su perrito Pues qué perrito era Pero que no los perros nadan La mía nunca le había metido a la alberca La metí y luego Luego supo qué hacer Ah no si nada Pero A lo mejor estaba muy chiquito Y no salió Y ya no quiere tener perros Ya no quiere tener perros Ya dice que ya O que ya no voy a decir nada Vale porque Es que no tienen instinto De supervivencia Los perros para el agua Yo pensé que sí Pues eso no te detenga Es que Es que está Huyendo del dolor O sea no quieres tener Porque te va a doler Creo que el factor No el factor es de reemplazarlo A ver ahí va Y así Esta está buena Don Chetire No diga mi nombre por favor Porque lo que le voy a contar Es muy doloroso Ay Tiré la toalla En evitar el diálisis A mí me diagnosticaron Con una chronic kidney disease Que es una enfermedad crónica Del hígado Del hígado ¿Quién es hígado? No 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 riñón ¿Quién es riñón? Liver es Liver es hígado Ajá Ah si Cinco años Entonces me dijeron Tienes que cambiar Tu estilo de vida Tienes que hacer una dieta Basada en plantas Y yo ya me di por vencido Mejor que me hagan el diálisis Porque yo miraba A todo mundo comer Y yo tragando puras plantas Ay no Es que es una decisión Bien fuerte Porque Yo viví con una tía Con la diálisis Y ah no Es bien difícil Esa madre de la diálisis Si la puedes evitar Yo sé que es Gacho Pero no Si evítalas Y la vale Dice por acá esta chica Que no va a decir su nombre Pero primero que nada Querida Te agradezco mucho Tu comentario Y tu Tu sinceridad Que a veces siento Que no la merezco Pero ella dice lo siguiente Tener más hijos Don Cheto Tiré la toalla Y le cuento mi historia Rapidito Tengo tres hijos De tres papás diferentes Y entonces yo tiré la toalla Porque yo siento Que yo fui la que escogí mal Y después Todos los tres Me dejaron a mí Con todo el paquete Y ya no quiero tener hijos Porque no vaya a ser Que otra vez Vuelva a caer en lo mismo Esta esta bien chida Esta esta Porque ella Acepta Los errores Y dice ya no quiero Volver a ese Jale Ya no quiero Aparte con tres Está bien Para que quieres Para que te dejan Te dejan abanicando Los vatos Para que quieres otro Júntate Y cálale con un vato Para que no tengas hijos Pero luego ustedes También se vienen Ay si quiero bebé Pero no saben lo que conlleva Vamos al teléfono señor Que tenemos a Luis de Arkansas Que ya ha sido por vencido De algo Escúchelo A ver Amigo Luis Está usted en vivo Está usted al aire Gallazo Saludos Saludos a todos en cabina Saludos Vale A que tiraste Ya la toalla tú No cheto A que mi esposa Saque su licencia De conducir Cada vez que tratamos ¿Cómo? A ver ¿Cuántas veces le ha calado? Ya le ha calado Como unas tres o cuatro veces Ah no No pasa nada Pero tres o cuatro Son bien poquitas Sí A la otra salió una noticia De una que le caló Cien Ay no es cierto Y apenas Como a las ciento tres Yo no la pasé Esta la tercera Orgullosamente Oye Vale ¿Y qué dice ella? No pues dice Que es muy mala Que no Se pone nerviosa Y hemos Ella ha tratado Desde los veintiuno Ya tenemos treinta y cuatro años Ah no Si ya tírala Desde los veintiuno Ya tienen treinta y cuatro A lo mejor Tiene problemas de aprendizaje Mucha gente Que no Nomás no se le pega Pero son ya cuestiones Este De que no se les pega Y pero ahí Mientras ella no tiene la toalla Terquénly vale Terquénly Como quiera Este Ay te va Ay vale Puras bien fuerte Ya sé Yo con mi estupidez Mira Salte Salte por favor Salte por favor Escuche esta A ver Yo ya tiré la toalla De que mi marido Deje la marihuana Cuando güey Ya lo amenacé Ya hablé Le tiré a rata Hasta con la policía No es cierto Cada día Fuma más Derrotada Saludos Chinel No vayas a decir mi nombre Porque mi marido Los escucha Lárgalo Atentamente La novia de encarnación O prendes a vivir Con el marihuana O dile que hay te guacho Porque no soportas Que sea marihuana Ahora Si ya sabe Que hace el marihuana Nomás porque tú ves Que está mal Ser marihuana O la marihuana Lo lleva a hacer tonterías A llegar tarde al trabajo A no ir al trabajo A no estar en casa bien A no estar al 100 ¿A qué? Porque si es un vato funcional Ya Mira Esto está bien fuerte Y vale Todo está bien fuerte A mí me andan puras fuertesotas A comprar casa A mí me andan muchas A comprar casa ¿Por qué no? De hecho Irán Martínez dice Vivo en Pensilvania Don Cheto Y está bien cara las casas Tratamos de No podemos Antes nos pedían 10 mil de down Ahora son 25 mil de down Y así cuando perras Nunca voy a tirar la toalla A comprar casa A mí me cambié Y ahorita son 25 Mañana van a ser 30 Y pasado 35 Tú sabrás Irán Martínez dice Yo tiré la toalla Al querer hacer billetes Y progresar económicamente Al mismo tiempo Que le dedico tiempo A mi familia Entendí Que otra cosa Es ser padre Y me prefiero Pasar tiempo con mi familia Que dedicarme solamente A trabajar Para progresar económicamente O sea Él dijo ¿Sabes qué? Una otra No se puede chiflar Y comer pinoli O hago dinero O estoy en la casa Exacto Es una gran decisión Eso lo iba a decir Es una gran decisión Es un dilema De todos modos ¿Te digo algo? ¿Vale? ¿Qué? Lo que escojas Te lo van a echar en cara Yup Si estás ahí Porque Ay Porque nunca te quisiste superar Y si no Y si no asiste Es porque nunca estuviste Sí Eso es verdad Te lo van a echar en cara Vale Dice por acá Don Cheto Mi hija Nunca entra en razón No le puede decir nada Se pone el brinco Y yo soy el que está mal Según ella Y yo ya tiré la toalla Que haga lo que le su perra Bomba gana Bien hijo Bien hijo Bien Alberto Bien Alberto Por otro lado Por otro lado acá dice No digas mi nombre Pero yo ya tiré la toalla Tener buena relación Con mis padres Porque ellos siempre Justifican a mi hermana Que pasa metiéndolos En problemas Y yo queriéndolos resolver Yo no soy la responsable De arreglar la vida A mi familia No no eres No eres No eres El contrario Pero que bueno Sigue queriendo Para que veas Cómo te van a seguir Haciendo sentido Mire Esta está buena De Héctor Plata Yo tiré la toalla De regresarme al norte ¿Por qué? Dice yo pasé Gran parte de mi juventud En Houston Ahora agarré un jale aquí Me imagino que en México No sé en qué parte Dice y no me dan ganas De regresar al norte Vivo menos estresado Vivo mejor en México Que en Estados Unidos Pues Es que también Si te regresas Y agarras un buen jale Pues hasta yo Sí ¿Sabes de que estoy Cayendo en cuenta En una cosa El tirar la toalla Es parte de De que ya lo trataste Es parte de De un lugar Como A veces lo vemos Como una cosa negativa Pero yo creo que Es muy saludable Tirar la toalla Es como por ejemplo Un vato que a huevo A huevo Quería jugar Fútbol profesional El día casi las pases Con sabes que Ya no voy a jugar Fútbol profesional Porque me madre la rodilla Porque ya estoy ruco Porque No tengo las aptitudes Porque tú crees Que la mueves Y luego te ves Otros vatos Y dices Ay pues Es como el chino Cuando se vino de México Según él a jugar Al Chicago Fire Y dices que no estaba Tan fácil O sea que no No estaban tan malos Para jugar Como tú te imaginabas El nivel El nivel está bien perro Igual venía Y dije Nada En Estados Unidos No Mano le van a faltar En ese aspecto En ese aspecto En ese aspecto Hacer las pases Con eso Te da un bus De madurez En la mayoría Casos Quería que estudiaran Y siete De que la pareja Abajo Lo corrieron Pero ya con una adicción Viejo Por más de que sea Un alcohólico Algo va a ser Algo va a ser No creo que sea Adelante Tienes razón Dice Dice No quiero Que digas mi nombre Pero pues Yo ya tiré la toalla De quererles cobrar Renta a mis sigastras Está por demás No me van a hacer caso Porque su mamá Siempre las defiende Actualmente Solamente les queremos Cobrar 250 De un promedio De 800 Que anda en el mercado Quiero cuando menos Cobrarles la mitad Pero su mamá Siempre dice No pobrecitas Pobrecitas Se gastan el dinero En otras cosas Menos En la renta De la casa Es que siempre Ese sería otro tema Don Cheto Yo voy a decir Una bien estúpida Así dice ella Nuestra amiga Jessy Yo con mi estúpida Voy a decir una bien estúpida Voy a salir con una estupideces Pero esta es la mía Tire la toalla A poner mi boobies Porque siento Que ya tengo 42 Y para qué voy a hacer eso A ver Jessel Que le decimos allí ¿Cuántos tiene? 42 A pena Mira Ponte esos melones Te voy a decir Una opinión De un vato Que no tiene idea A ver ahí te va Tú cuando llevas El carro al mecánico Cuando te descompuesto No lo llevas Cuando sirve el güey Cuando yo me voy A hacer una operación De la uña enterrada Cuando se me entierre Y la huella Cuando te vas a hacer Tú una operación De levantamiento De pechos Cuando lo necesites Y lo requieras Ahorita Si ahorita Los for y tú Es cuando más Lo has requerido En la vida Sí Es un tunacillo Allí como que era Yo cuando estaba En la casa de recuperación Cuando me Había señoras Que ya andaban Cincuenteando Sesenteando Y no tienen Nada de malo O sea A ver No se agüite Pero todos estamos contigo Compa Dice Don Cheto Yo voy a tirar la toalla A que no voy a durar más De dos minutos No entiendo ¿De sexualmente? Sí Vale Yo la tiré Durante 10 segundos Y no la tiraba A la huella Ahora dos minutos Le digo es neta Dice sí Y me agüita un chorro Mira esta está bien chida Ay no Esta está bien chida A ver Pero aquí sí voy a tener que A ver pues Profundizar Profundizar Mira Dice Don Cheto Mi mamá lo escucha Por eso no quiero que diga mi nombre Yo tiré la toalla En ser una buena hija Le voy a decir lo que pasa conmigo Siento que yo le doy más problemas Cada vez a mi mamá ¿Por qué? Porque estoy con un hombre Que me maltrata Me trata mal Y ni siquiera siento que me quiere Y ellos Siempre se esmeran más en mi hermana Y yo les he dicho Que por qué Ellos se esmeran más en mi hermana Y ellos me dicen Porque tú no entiendes No te gusta que nos esmeremos en ti Porque estoy con una persona Que me trata mal A lo que yo entendí Es que esta chica Se está quejando De que no le ponen atención Y que ya no le van a poner La misma atención Que a su carnala Pero a la vez Está aceptando Que tiene una relación Muy tóxica Hija ¿Alguna vez Te has puesto a ver Tu situación Del lado de tus papás? Te invito a Que hagas este ejercicio Ponle Pon que tú Eres mamá De una hija como tú ¿Qué le dirías? ¿Qué sentirías? ¿Cómo lo abordarías? ¿Estarías contenta Con que tu hija La maltratara? ¿Estarías de acuerdo Que anduviera con un güey Que es como el tuyo? Exacto También uno de papá Tira la toalla Así como tú Tiras la toalla Tus papás tiraron La toalla contigo Porque no entiendes Porque parece ser Que tú quieres vivir así Pero a la vez Te quejas Por vivir así Y a la vez No quieres cambiar La cosa Que te hace vivir así Básicamente Y no te estás haciendo Responsable de ti Y la locura es Hacer lo mismo Esperando resultados Contrarios ¿Eda? Ya Entonces Creo que los que tiraron La toalla contigo Fueron tus jefes Y tú les has dado Todas las razones Del mundo Para que la hayan tirado Wow Sigo leyendo O vamos al corte comercial Vamos al corte Vamos al corte Y porque esto Regresamos Ay diamadas Se está poniendo bueno Don Cheto Señores ¿En qué aspecto de su vida? Usted ya tiró la toalla Nos estamos sorprendiendo De la cantidad de mensajes De toda la cosa Muchas gracias Y de la cantidad Y la diferencia De cosas que tenemos De los porquesis Mira les voy a leer Una chica Don Cheto Yo tiré la toalla De que el papá De mi hijo De 15 años Mi hijo Esté al pendiente De él Ya se desentendió Desde hace un tiempo De él No le habla No le da manutención No se preocupa Por su hijo Para nada Él Mi hijo mismo El otro día Me dijo Que ya está decepcionado De él completamente Y que ya no quiere Saber nada de él Es triste Pero es cierto Ya tiró la toalla Y ya la tiré yo O sea que el vato El papá del morro Ya dijo Sabes que hay Rifatilato solo Que fuerte Que un papá Tomé esa decisión Dice que una morra Dice por favor No digas mi nombre Pero yo ya tiré la toalla Para que mi marido Rebaje Está muy gordo Ya le he comprado Toda clase de pastillas Desintoxicantes Jugos naturales Dietas de cocina saludable Pero él se compra Sus panesotes Y galletas De todo tipo Y los esconde En su camioneta Del trabajo Según en la casa Toma agua Y en el trabajo refrescos Y aparte se toma el café Súper dulce Es Carmela Es Carmela Atentamente Carmela Es Carmela ¿Por qué no nos vamos Al consejo que nadie pidió Con Don Cheto? Al aire Ese segmento Que güeyes Pues sí señor A ver Arreglando la vida De la gente Arreglando la vida Cuando la tuya Es un cochinero Vato Mira morra Ese vato No va a rebajar Nunca Perra Nunca Porque tú le estés diciendo Al contrario No malo lindita ¿Sabes cuándo va a rebajar él? Cuando él quiera Cuando él se haga responsable Y de él mismo Antes no Vamos con una historia triste Tenemos en el teléfono a Carlos Carlos Buenos días Carlos ¿Cómo andamos? Gallo Todo está en vivo Buenos días Don Cheto ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Andamos al puro millón Son bien prendidos ¿Cuál es tu? Ya tiraste la toalla ¿En qué aspecto de tu vida? En juntarme En casarme Don Cheto Eso ya no cuenta para mí ¿Por qué no? ¿Por qué estás decepcionado Del amor? No pues Ya traté Como varias veces Hasta de diferente raza Con una morena Y con una blanquita Una labachita Y no funcionó Don Cheto No, no, no No pasó nada Y luego pues Me han tocado Puras muchachas Así ya con niñas Don Cheto Ya ni una así Que digamos Que voy a ser el papá O el padrastro Pues que es la moda O sea que ya Al contrario O sea como una mujer Para ti En el sentido de ¿Cuántos años tienes Carlos? De una experiencia Vivida igual Edad como que ella no tenga Y tú no tengas Y eso Todo eso ya no No pues Ya no encuentro de esas Pues ¿Cuántos años tienes Carlos? 34 Ah, estás joven Carlos Ah, sí todavía puedes encontrar Una sin hijos Pero pues Eso no es problema ¿Por qué tiene problema Tener hijos? Ya no vas a batallar Ya no te tienes que avanzar Bueno, o sea Son pensamientos pues Vale, de las personas ¿No? Que a veces tienen ese pensamiento Ah, yo tengo bronca Pues la verdad Ahorita ya es bien moderno Es más común Pues contarte con alguien Que ya Ya tenga Un muchachillos ¿Cuántos años tiene el amigo? ¿Ya colgó? 34 Oh, está chavo Está chavo Es lo que le dije Ya que tengas 38 Pues va a valer madre Es decir, como venga Mira, esta está bien chida Porque sale Sale un poco fuera Ok De lo que estamos platicando De David A ver Don Cheto, tiré la toalla Con mi mamá Le voy a decir en qué aspecto Ella es una acumuladora Le gusta tener Bien harto tilichero En su casa Oh, los quarters Ya le he dicho yo Que no tenga tilichero Le he dicho a jefa Le hago la cocina De todo a todo Nueva Pero déjeme tirar Cosas que no usa Y se enoja Y me dice Mejor ni vengas Deja allí Ya le he dicho Que le remodelo la sala Que le hago otro cuarto Que le hago un cuarto Para los tiliches Pero ella no quiere Que le toque nada Cosas que no usa Ella es una acumuladora Don Cheto Es gente que no se puede desprender Y además Es psicológico Aparte si jale Pero además Usted sabe que Entre más viejita es la gente Más acumuladora se vuelve Ay, cae a ti Yo agarro una cajita El otro Llevaro unas cajitas De comida en la casa Como que mi hija Kenson dijo a comer No las lavé Y no las tengo allí Vale, escondidas Porque se enojan conmigo Porque cualquier cajita bonita Que vea Yo la escondo ¿Y para qué las quiero? No sé No mal así no hay de adorno No sé Soy un acumulado Yeah, you are a hoarder Don Cheto Este ¿Qué más? Jálate Yo ya tiré la toalla De tener un esposo detallista Él nunca se acuerda de nada Ni de comprarme una mendiga soda Oh hell Ah, pero si se acuerda De su madre De sus hermanas Atentamente la güera Ya habló la güera Y ya habló Y ya habló Y ya habló Y ya habló La Carmela No, cadete Si le acabo Le acabo De comprar una bolsa Hijo de No, este güey Si le compra un montón De cosas a la güera No, la tiene bien chiqueada 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 Aquel otro lado Le dije Esa güera es bien antojosa Y le dije Es bien antojosa La bofona Que bueno va al perpesto Tiene a su marido Oyes ¿Qué te iba a decir? A ver Dime otra vez esa De la De que Ya tiró la toalla Por su esposo Que no es detallista No le compran una soda a ella Pero si a su mamá Y a sus hermanas Uh, les compra Qué huevos Ay, perdón Lo dije Perdón, perdón Dos cosas O te haces a la idea O tampoco Usted es detallista Para con él Ay, déjalo Oye, nomás Quiero decir una cosa Sobre la jorder La señora Que es acumuladora Es y Es y Jali Es de terapia ¿Eh? Sí Es Jali Es para ir a terapia No, no te va a entender A ti ni a nadie más Nunca Es decir Este La raza va a terapia Porque son acumuladores Y cuando descubren Por qué son acumuladores Va a tu ¿Qué? ¡Pum! Sí, porque Regularmente Los acumuladores Es porque Vivieron en una carencia La mayoría No todos En una carencia Entonces están acostumbrados A que desde niño Les decían Guarda Porque no sabemos cuándo Ay, no Entonces Lo tienen allí En la Mera Mera Atrás de la mente De guardar De guardar De guardar Porque se va a ocupar Para algún momento Vamos a regresar ¿Con qué? Con Ingrid Lásper Órale pues Gracias familia Don Cheto Don Cheto Don Cheto Por eso ya me anda Por eso ya me anda Por ahí Tengo que poner Los frijoles Guárdame poquí Mañana te traigo Fotos ¿Ya ve cómo es De pasado conmigo? Pues pues Es que vale Es que tengo Ese es mi mero mole Tengo visita Tengo visita Jugaron ahí Pues mis cuñadas Allí en la casa Pues están mis cuñadas Y quiero ¿Por qué no van a vivir? No, no sé Yo pensé que Y quiero pues Ponerme bien Quiero así como que Lucirse pues Lucirme allí Pues perrón Hacer una Salsita allí De tomatillo Milpero Y carne Su jugo Y puequi Hasta me avienta Unas tortillonas Así hechas a mano Ay no viejo ¿Por qué hace tortilla a mano? Simón Sí Neta Ya lo ha dicho antes Oiga porque su hijo No fue como usted Si su hijo hubiera sido Como usted Yo ya le hubiera llegado A la encarnación Para hacer un huevo El otro día va a hacer un huevo Y lo deja acá Desde bien arriba Digo no le tengan miedo A lo caliente Y de la cazuela Aquí en corto Ah no se puede ser Ni un huevo Vale Ay yo piso No manche Oiga y sus cuñadas Están jóvenes No pues están de la Una está mayor Y otra menor De Carmen Sí Pero como que Que edad estamos manejando Pues como una Tendrá unos La menor Como Ceci Ah no Como Ceci Como Ceci 60 Ah y la mayor La mayor Pues ya tiene como Nairi 68 Nani 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 ¿Estás chino con la de Ceci? No 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 Sí pues ya pues Están ya ño Es rica Mira Eh ¿Tienen billete? Ah no 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 ¿Cómo crees hijo? Luego lego Si tuvieran dónde De ver haciendo yo Carnies Exacto ¿Sabes dónde? ¿Qué restaurante hay cerca De la casa que nunca he ido Y me he querido ir? ¿Una que se llama Mimis? Mimis Mimis Está bueno Mimis ¿Qué es el brunch tú? Entre desayuno y lunch Comida A mí no me gustó ¿Sí? ¿No te gusta brunch? El Mimis no Está rico Depende de lo que pidas El de chipotle No sé qué es Hay uno por Downey Hay otro por allá Por Santa Clarita Sí No más el breakfast No le recomiendo Sí la comida no Lo único para ir para brunch Y mimosas Y ahí lo que sea Como tu omelete Y cosas así Y lo demás no Sí el all day breakfast Está bueno Ah mira Ahora verás Un día de estos Que me lleven Comercialas ¿Quién? Pues usted dice Porque sí dice café ¿Verdad? Ya me acordé Sí Mimis café Mimis café No la Ferrari Qué güey es Qué güey es No te acostumbrada No te acostumbrada Pues está igual que yo Nuestras panzas No dan pa' tanta finura Ay sí ¿Verdad? Ay nos vemos mañana Los quer bien mucho Vale Los quer bien mucho Aprovechen Porque cualquier día Me les destrampo Y ¿Y qué va a ser o qué? ¿Qué va a ser? Y va a bye ¿Cuál puede ser su loquerón? ¿Cuál puede ser su loquerón de usted? Bye Señor lo máximo Que usted aspira Su loquerón Es estar ahí Viernes en la noche Viendo Caroqueando hasta las 9 Mira Ahorita Es lo máximo Tomo café Me acelero ¿Sí tomo café? Sí Ok Vamos a ver A qué nivel llega De loquerón usted Ya se va a su casa a dormir Ay nos vemos Los quiero mucho Bye 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 Felicia Muchas gracias Por escucharnos Si no les gusta Díganos Que al cabo En este programa Nada más se hace De lo que diga El viejillo Bofón Hasta mañana Esto fue Con Cheto Al aire De lo que diga